CPR Junior College. El éxito lleva tu nombre. Trabájalo. Subway. Y el conspicio de Berrios, Gillette, Walmart, Oriental, Nissan Rogue, Texaco, Burger King, Popular, Degree y McDonald's. Este juego es una producción del Baloncesto Superior Nacional. Todos los derechos reservados. Dos segundos y fracción para cerrar. El Bayamón con la oportunidad de dejar en cancha a Carolina. Javi, suelta. No han sido suficientes 40. Yomar, a media distancia, es, es, lanzar chumana, Yomar Cruz. Onzi, a larga distancia, apunta a juego el triple de Onzi Branch. La pinta juega con Tony Bichos, tiene el mismatch, el canasto grande, enorme, Tony Bichos. Quincu, tomando espacio, la va a hacer cú, quiere poner a bailar a Ángel, a Javi, a media distancia. No pudo. Balón, se acabó. No más. Así fue que comenzó la temporada 2024 de la liga más dura, con una victoria para los subcampeones vaqueros sobre los gigantes allá en el Calentón. Hoy el segundo capítulo de la revancha de los finalistas de la pasada temporada será en el Rancho, donde todavía sigue llegando el público. Y se espera casa llena para otro gran desafío entre gigantes y vaqueros. David Huerta ha sido una figura clave para los gigantes en el comienzo, al igual que el hombre grande de los gigantes y del equipo nacional, George Condit. On Sea Branch, el cuchillo suizo, el que hace de todo. Está aquí también Gabriel, Wengen Gabriel, uno de los importados del equipo de los vaqueros, que tiene nueva compañía. Los muchachos de los gigantes buscando retomar la ruta ganadora, porque no ha sido quizás el comienzo de temporada que esperaban los campeones. Lo mismo se podría decir también quizás, Michel, de los subcampeones vaqueros de Bayamón. Buenas noches desde el Rancho, bienvenidos a BSN, miércoles en la noche, Michel González y Ricardo Torres para traerles las incidencias de este encuentro. La compañera Xiomara Ríos se unirá en los próximos minutos. Michel, estos dos equipos tuvieron el primer juego de la temporada, cerradísimo en tiempo extra. Tuvieron que emplearse los vaqueros al máximo para vencer a los gigantes. Hoy capítulo 2, hay cambios en ambos quintetos, no son las mismas escuadras que vimos el 3 de abril en Carolina. ¿Qué anticipas de este choque? Pues mira, un juego elestrizante igual que el primero, ambos equipos con ganas de volver a tenerse igual partido y llevarse esta victoria. Claramente estamos en Bayamón, Bayamón va a querer robarse nuevamente este partido. Ambos equipos son nuevos con esos cambios que tenemos, así que yo creo que va a ser un juego muy interesante. Carolina, uno de los equipos que más anota en esta liga, están marcando 93.3 puntos por juego. Tienen básicamente casi un más 10 sobre el equipo de los vaqueros en términos de canastos de campo prácticamente similares. En tiro de 3, Carolina ha sido más efectivo, al igual que en el tiro libre. Entonces quizá la defensa, lo que estos dos equipos necesitan, seguir mejorando, fortaleciendo, porque los puntos en las manos los tienen los jugadores de ambos equipos. Claro que sí, yo creo que la defensa va a ser clara para ambos equipos. Pero cada uno de ellos, ¿verdad?, con sus números y sus porcentajes, tanto en field goal como en la línea de 3 puntos. Así que la defensa para mí esta noche es clave. La diferencia en los turnovers es dramática. 15.3 turnovers por juego para los vaqueros. Apenas 9.5 para Carolina. Y Bayamón va a adolecer por las próximas semanas de su armador Javier González. Angel Rodríguez no se ha reportado. Trae un importado ahora para la posición 1. Esas son preguntas que van a tener que contestar los vaqueros esta noche. Bueno, definitivamente la entrada también de Stephen Thompson, que hay que ver cómo también el equipo mueve ahora cada una de sus fichas. Tenemos entendido, ¿verdad?, hasta el momento que puede ser que Javier Mójica tampoco esté participando en el partido de esta noche. Y esto fue lo que aconteció en el partido inaugural, un juego que se fue a tiempo extra, donde los vaqueros se impusieron por un punto. En ese momento una victoria gratificante en cierta medida para los vaqueros, ya que Carolina venía de vencerlo dominantemente en la pasada final en cinco partidos. La victoria de Carolina sobre Bayamón para ganar su primer campeonato nacional. Así que ahí vemos diferencias en términos de asistencia a favor de los vaqueros y puntos en la pintura. Ese departamento fue clave para Bayamón en esa victoria. Definitivamente vimos a Bayamón jugando un juego bien inside desde el principio. Tal vez, ¿verdad?, estaban faltando de sus tiradores principales, o los que ellos estaban acostumbrados a jugar en su movimiento ofensivo que tiren el tiro de tres. Y fueron un poquito más. Claramente en ese momento estaba Tony Bishop, que metió 18 puntos en ese partido. Fue la pieza clave ofensiva para Bayamón. Y estaban utilizando un juego mucho más inside. Vamos a ver ahora con la entrada del refuerzo Point Guard y de Stephen Thompson cómo ellos van a mover ahora su sistema ofensivo. Factores claves para ambos equipos, empezando por los campeones defensores gigantes de Carolina. Carolina, aportación importante de los jugadores del banco, que hasta el momento han sido pieza clave en cada uno de sus juegos. Tienen que capitalizar en los jugadores grandes. James, Condis, esa capacidad que tienen ellos de poder correr la cancha. Pero no solamente como jugadores grandes, sino que también tienen la capacidad de anotar en el perímetro de la línea de tres puntos. Y definitivamente dominar en los rebotes para disminuir las segundas oportunidades del equipo de los vaqueros de Bayamón. Carolina, no se puede enamorar del canasto de tres puntos, que es algo que en ocasiones les afecta. En el caso de los vaqueros de Bayamón, ¿cuáles son las llaves, las herramientas importantes para este equipo salir airoso esta noche? Bayamón es un equipo que se ha caracterizado por tener paciencia en su área ofensiva. Deben de continuar haciéndolo. En esa paciencia van a obligar a que Carolina realice varias rotaciones defensivas. Tienen que obligar a que Carolina haga eso. Tienen que continuar. Tenovel necesitan de cinco a seis jugadores en doble dígito y mantener una defensa sólida. Están en número uno en los Tenovel. Tienen que reducir la cantidad de Tenovel en la noche de hoy. Damos la bienvenida ahora a la tercera integrante de esta transmisión, Xiomara Ríos. Adelante, Xiomara. Saludos, Fichel. Saludos, Ricardo. Definitivamente, como ustedes han mencionado, partidazo esta noche entre el campeón y el subcampeón de la temporada 2023. Esta noche en el Rancho Nuevos Importados. También hay unas bajas que próximamente vamos a estar mencionando. Pero antes de todo, estuvimos conversando con Ismael Romero, el cubanazo. Escuchemos. Siempre vamos a necesitar ese enfoque, esa unión de grupo y mantenernos saludables. Es muy importante en este baloncesto seguir las indicaciones del dirigente, mantenernos enfocados como veteranos ya que somos y no dejar que las cosas exteriores nos afecten. Pienso que es la clave para repetir el campeonato. También estuvimos compartiendo buenas palabras con el capitán Javier Mojica. Veamos. Pues Bayamón para nosotros es seguir la misma estructura que el último año, ¿verdad? Hemos creado una cultura ganadora y, nada, sabemos que la liga se ha subido del nivel. También nosotros hay que ser lo mismo para mantenernos como los favoritos este año. Y ahora nosotros vamos a una pausa y regresamos con más del BCN, la liga más dura. Ando con los muchachos y sus amigos My Combo. Con el My Combo de McDonald's sales ganando. Tú tienes el poder. Escoge un principal y dos complementos por tan solo $4.49. O pídelo por la app y llévatelo a $3.99. Para, pa, pa, pa. Free Checking de PenFed es tu cuenta de cheques con cero mensualidades. Con ATMs libre de cargos en todos los Walgreens de Puerto Rico. Lo bueno se puso mejor. Visita PenFed.org y abre tu cuenta hoy. Los platos no se cocinan por arte de magia como en los videos de recetas. Para aprender gastronomía, matrículate hoy en ICPR Junior College. El éxito se trabaja. Hoy yo vivo loco, poco enamorado. Quiero estar por siempre, por siempre a tu lado. Precios bajos en lo que necesitas. Y lo que te cambia la vida. Walmart. Llegó Journey Rewards en SpeedPay. La aplicación de recompensas y pago en la bomba. ¿Quieres $10 en combustible gratis? Únete hoy en Journey.com. Exclusivo en las estaciones móvil participantes. ¡Aquí está! A un nuevo pasaporte de turismo interno. ¡Nos vamos de road trip! Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en boituristeando.com Yo estoy ready. ¿Y tú? Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones. Y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad. Por 30 años, Chilis Puerto Rico ha sido tu punto de encuentro. Cualquier excusa es válida para visitarnos. Disfrutamos tenerte cerca. Eres parte del corillo. Y queremos celebrarte porque Chilis, eres tú. Chilis, 30 años de celebrarte a ti. Chilis, 30 años de celebración. Chilis, 30 años de celebración. Chilis, 30 años de celebración. Bueno y aquí la franquicia de los vaqueros de Bayamón Los subcampeones nacionales han realizado una vistosa actividad Reconocimiento a los pacientes de la fundación puertorriqueña Síndrome Downs, entre ellos muy destacadamente su mascota Por yo diría que ya son cerca de 40 años El gran Moncho Lubriel es una figura queridísima En esta franquicia de los vaqueros de Bayamón Me atrevo a decir que en toda la ciudad del Chicharrón Y el baloncesto superior en general De hecho le han dedicado la temporada previamente Al gran Moncho Lubriel de parte del BCN Y Peter Rivera que es parte de la directiva de los vaqueros de Bayamón Le está haciendo entrega de una camisa, una jersey Un uniforme, una camisa de uniforme autografiada Por todos los jugadores Así que sin duda un gran reconocimiento para un vaquero de verdad Este no es vaquero de ahora, ha sido vaquero toda su vida Y una figura emblemática de esta franquicia de los vaqueros de Bayamón Y que bien se representa a todos los pacientes de la fundación puertorriqueña Síndrome Downs Se anunciaron unos donativos y unas ayudas para esa organización Así que excelente la iniciativa de la franquicia de los vaqueros de Bayamón Reconocimiento a uno de los suyos, el gran Moncho Lubriel Quien ha ido al BCN alguna vez en su vida Y ha visto algún partido de los vaqueros de Bayamón Tiene que haber visto a ese gran caballero Definitivamente Ricardo, una persona sumamente especial y querida En su equipo y no solamente en su equipo Yo creo que los fanáticos del BCN a través de la historia En todo Puerto Rico saben que la cara de los vaqueros es Moncho Sin duda alguna y bien merecido lo tiene porque ha estado ligado a esta franquicia Por largos años Ahí están los oficiales para el desafío de esta noche Roberto Vázquez con 25 años de experiencia Carlos Román, igual cantidad de temporada Javier Vázquez 10, pero la Liga Amatura tiene 94 Sigue ganando, Michelle, la Liga Amatura Sigue ganando todos estos años de un buen baloncesto en nuestro país Y ahí están los 5 abridores del equipo de los Gigantes de Carolina Hoy juegan con Kevin Maura y Quinn Cook en la posición de 1 y 2 Anteriormente había estado comenzando con Cook en la 1 y con Jomar Cruz en la 2 Hacen el cambio Franklin, James y Condi Completan por el equipo de los vaqueros su nuevo armador Q.J. Peterson Stephen Thompson en su ingreso a esta temporada Y los demás 3 habituales del equipo de los vaqueros de Bayamón Como lo ha sido así durante toda la temporada Del equipo que dirige Nelson Colón, el último ganador Ahí están, Mojica, Branch y Romero Nelson fue el último que ganó un back to back en esta Liga Lo hizo con los Leones de Ponce Y tiene ya dos campeonatos no consecutivos Pero tiene dos títulos con los vaqueros de Bayamón Así que cuatro ya en su resumen Ese es Quintin Peterson, el nuevo refuerzo del equipo de los vaqueros de Bayamón Armador que llega con grandes credenciales a debutar en el BSN Carlos González, el aguadillano que dirige a los gigantes de Carolina Ahí ven su marca de temporada regular Campeón en Aguada, campeón en Quebradillas y campeón en Carolina Así es, Ricardo, una gran carrera, ¿verdad? Para Carlos González Nelson Colón, como habíamos señalado, su contraparte También técnico del equipo nacional Venga Javier Mojica, ropa de civil No va a estar activo esta noche Y obviamente Javi González que será pérdida por varias semanas Por una lesión sufrida Así que tienen que hacer el movimiento Salen de Tony Bishop Que marcó 18 puntos con 12 rebotes La primera vez que Bayamón y Carolina se midieron el 3 de abril en Carolina Ahí está Stephen Thompson que debuta esta noche con el equipo de los vaqueros Y señalaba que en el caso de Tony Bishop Tienen que salir de un hombre grande para entonces traer un armador Como segundo refuerzo del equipo Bayamón Y San Germán no esperó mucho Firmaron de inmediato a Tony Bishop de vuelta al equipo de los Atléticos Es que Tony Bishop tenía los números Hizo una gran actuación en el inicio de esta temporada 2024 Un jugador que conoce la liga Que todos los equipos lo conocen también Y a pesar de eso sigue haciendo de la suya año tras año en la liga Así que creo que le da una gran movilidad y habilidad A lo que es el equipo y la constitución del equipo de los Atléticos de San Germán Y era el líder anotador de estos vaqueros En el caso de Tony Bishop O sea no estamos hablando de cualquier jugador Estamos hablando de un refuerzo que estaba poniendo excelentes números Para el equipo Bayamón Pero la movida se hace necesaria Porque simplemente los vaqueros se quedaron sin armadores Tienen que recargar a Cristian Pizarro Que está entre los líderes de asistencia de la liga Pero no es lo ideal quedarte con un solo armador Y entonces la ausencia de Javi González No ha llegado a Ángel Rodríguez Pues obviamente obliga al movimiento del cuerpo técnico Y la gerencia de los vaqueros Salir de Bishop de uno de sus hombres grandes Traer entonces a Peterson Así es y realmente en su plantilla Estas son decisiones bien administrativas Bien pensadas Que se tienen que discutir de forma bien interna Sin embargo Bayamón se queda con Wengel Gabriel Y con Ismael Romero como jugadores grandes Que tampoco es que se quedan muy desprotegidos en esa área Y ahora Quentin Peterson Tiene unos números que son muy interesantes Para ver cómo él va a ayudar a los vaqueros de Bayamón Quien comienza la posición 2 es Darius Pottsville Quien llegó como agente libre proveniente de los extintos grises de Humacao Thompson en la 3 Branch en la 4 Entonces Wengel Gabriel en la posición de centro Así que otra cara la que presenta este equipo de Bayamón Prácticamente esta noche si lo compara con el juego inaugural que fue en Carolina No y otro detalle que tiene Bayamón Llevan una semana sin jugar Ellos tuvieron 4 partidos iniciando la temporada bien rápido con esos juegos Ahora llevan varios días sin jugar Que le dio la oportunidad también a nivel de práctica De poder integrar el cambio de refuerzo Pero también a Stephen Thompson que lo vemos ahora en pantalla A ver cómo Bayamón mete a estos jugadores dentro de sus sistemas ofensivos y defensivos Y Carolina no se queda atrás Carolina ya está en su segundo refuerzo Llega Scotty James que es un jugador que anotó casi 25 puntos por juego en la liga de China Un delantero fuerte de 6'8, 6'9 de estatura Le gusta tirar de frente al canasto Le gusta el tiro largo Y debe servir como complemento a Condit Que se destaca más en su ofensiva en el área de la pintura Hoy juegan con dos armadores en el caso de KJ Maura Y Quinn Cook Y entonces Alex Franklin que ha sido el abridor usual del equipo de los gigantes en la posición de 3 Como estaba mencionando David James le ha abierto la cancha de posibilidades al equipo de Carolina En estos primeros 3 partidos que ya tienen esta temporada Promedia 13.3 puntos por juego Tiene un 33% de la línea de 3 a pesar de su estatura y de su posición 5 rebotes y 3 asistencias Cuán difícil o cuán fácil vamos a poner la otra cara de la moneda Este entra y sale de jugadores Este cambia, cambia de jugadores Cuánto le altera la presión a los dirigentes A los asistentes A los gerentes generales De los diferentes equipos Si me pongo el sombrero de dirigente Es fácil Si me pongo el sombrero de jugadora Como jugador es un poco más complicado Porque dentro de la cancha Hay unos movimientos Hay una química Hay un algo Que solo los jugadores entienden Una cohesión Que toma un poco de tiempo y da mucha práctica Tú sabes cómo es que a ese jugador le gusta el pase Cómo le gusta tirar Dónde es que le gusta tirar Y eso pues toma más tiempo Domina los vaqueros El salto inicial Ahí está Peterson Winton Peterson Trabaja con Onsi Branch Lo defiende Condit En flotadora Los primeros dos son de los vaqueros Y de Onsi Branch Ataca Carolina Ahí está Condit Defendido por Gabriel Le sacan el balón Recupera Cook Ahí está James Para Condit Condit le gusta el tiro A media distancia Decide atacar Le sacaron el balón Winton Gabriel En la gestión defensiva Le quedan siete Para ejecutar A los gigantes Maura la pone en juego con Franklin Franklin Ataca Viene Gabriel Con el tapón Alega que hubo gol Ternin Carolina No están de acuerdo Los oficiales Votaron el balón Los vaqueros La intención fue buena Con ese pase adelantado A Branch Que se había ido en escapada Pero la ejecución No tanto Muy largo ese pase Muy buena ejecución Defensiva de Wenger Un jugador sumamente grande Atlético Que puede brincar Ejecutando ese tapón El pase No tanto Y lo mencionábamos en la previa Bayamón tiene que disminuir La cantidad de Tenover En este partido Estaba bien arriba Mr. Gabriel En ese tapón Está George Condit Que tuvo excelente campaña En la G League Con el equipo de Rift City Filial de los Portland Trail Blazers Ahí está KJ Maura Le sale Gabriel Sigue Maura En el disparo James Te dije que le gustaba De tres Canasto para Scotty James Jr. Y buena cortina Buena paciencia De KJ Maura De buscarlo a él Y esperar a que él saliera De esa doble cortina Para un tiro de tres Ahí está Onzi Branch Para Thompson Peterson Lo defiende Maura Sacan para Gabriel Tiene el disparo A distancia De Mayón Para Wendell Gabriel Parece que ambos jugadores Centro Vinieron hoy como tiradores De la línea de tres puntos Franklin tratando de postear Pero perdió el control De balón Tenía la presión defensiva Y cuando gira Hacia el canasto Ahí perdió El control Este es el tiro de James Buena labor de Maura Identificando al hombre grande Que estaba en ritmo Para ese tiro de tres Trabaja Thompson Buscando a Branch Viene Metió el manotazo Estaba en Cook También estaba James Uno de los dos Cometió la falta Fue entonces Scotty James Jr. Quien cometió esa falta La primera para él Trabajan los vaqueros Dos arriba Y con la posición del balón Ahí buscando la conexión Con Spotsville Sacan para Gabriel Que metió la primera Y También metió La segunda El canasto de tres Para Wengen Gabriel Y no caliente Ricardo En la noche de hoy Y buena paciencia Del equipo de los vaqueros Moviendo el balón Esperando Que aparezca ese jugador Solo Lo comentábamos también Que esa sería Una de las claves De Bayamón Mover el balón Y obligar a que Carolina Tenga que rotar Defensivamente varias veces Ese fue el primero de tres De Wengen Gabriel De frente hacia el canasto Con una buena ejecución Buen release Buen tiro de tres Ahora cometió la falta En la secuencia previa Wengen Gabriel La primera Trabaja Franklin Franklin frente a Spotsville La sacó en ganchito Lindo el canasto Para Alexander Franklin Al ataque en los vaqueros Ahí está Thompson Lo defiende Cook Buen macheo ese Trabaja Peterson Controla Condit Condit baja el balón Con Maura Ahí está Cook Lo dejaron lanzar El rebote lo luchan No pudo James controlar La secuedo Branch Con la posesión Vienen los vaqueros Thompson dejó atrás a Maura Branch Para Peterson Peterson sale de la cortina Y la tiró Y la metió Bombazo para Peterson Riquel lo vayamos Estaba jugando para un 30% De la línea de tres puntos Vemos que aparentemente Esos tiempos de descanso O esa nueva combinación De jugadores Le ha venido bien Para la línea de tres Ahí está James De bien Pero que bien atrás Controla los vaqueros Viene el ataque Peterson Consiguen a Spotsville Para Thompson Thompson también La tumbó de tres Y la metió Triple para Thompson Y amigos deportistas Con una gran puntería A larga distancia Los vaqueros Toman ventaja De 14 a 5 Sobre los gigantes Carolina pide tiempo Que ya me habías olvidado Que ya no había lugar Para mí en tu corazón Pero veo que sigo siendo Tu patrón Que aún sigo siendo Tu favorito Gracias Puerto Rico Por tanto amor Yo soy tu Pancho En el registro electrónico De lectores ERE Las personas pueden realizar Gestiones como inscripción De activación Transferencia Entre otras Desde la comodidad De su celular O computadora El poder está en tus manos Visiten tusmanospr.com Tu sueño De tener una propiedad Para irte de fin de semana O para alquilar Lo cumples aquí La ruta a tus sueños La ruta a tus sueños La voz Bayamón Así que los vaqueros Se han despegado 14 a 5 Forzaron a Carlos González A pedir un tiempo temprano En este parcial Viene KJ Maura Se quedaron los mismos Cinco abridores De los gigantes Maura buscando la cortina Ahora trata de localizar Un compañero Para pasarle el balón Kondi decide lanzar La Jilin Thompson En flotadora Sus primeros dos Para los vaqueros Trabaja ahora Franklin Franklin encuentra James Lo defiende Branch Defensa individual De los vaqueros Kondi Tenía como que la intención De volver a lanzar de tres Ahora trabaja Contra Gabriel Lucha en el balón Controla a los vaqueros Kondi fue a la lona No llegó el silbato Maura por poco Se la llevó finalmente Ahí buscando a Cook Intercepta Peterson Esto es robo De lado a lado Buena defensa En ambos Extremos de la cancha Peterson le sale Kondi Branch Branch penetra En el disparo Spotsfield Gabriel con el ofensivo Viene Maura Y se la saca Y la verdad Que este Maura Está en todos lados Y el balón Es de Carolina Gracias a esa gestión De Maura Aunque están conferenciando Ahora los oficiales Y ya rectifica Que Pertenece la posesión A los vaqueros Pero estaba mencionando KJ Maura Un jugador sumamente Explosivo Muy buena defensa Le gusta estar Siempre poniendo presión A sus jugadores Y lo hemos visto En los últimos segundos Hay tiempo pedido Para que se peguen otra vez Tu billetito Tu billetito para que te peguen María para que te peguen otra vez Los billeteros están por todas partes Repartiendo más de 3.3 millones en premios Busca tu billete para que te pegues otra vez Esa energía Esa energía que nos regala el sol todos los días Esa energía que hay en una sonrisa Esa es la energía que llevamos a tu hogar Windmar Home Energía de la buena La oferta oficial del PSN está en Barcos Pizza Escoge entre la siciliana de carne o de vegetales Más cheesy bread y padrino Por solo $22.99 Llama u ordena por BarcosPizzaPR.com Y disfruta del PSN con Barcos Pizza Los Pizza Lovers saben Ahora que estoy en televisión A veces me tratan bien VIP Ey papá No tuve tiempo de llenar el tanque ¿Estás bien? No se preocupe Está cubierto Wow ¿Cómo estuvo su estadía señor Hernández? Increíble Y te tengo que decir Gracias por el descuento Los clientes de T-Mobile como usted Reciben una tarifa especial En todas las marcas de Hilton Sí, sí, claro T-Mobile T-Mobile En T-Mobile todos somos VIP Presentamos Magenta Status Beneficios premium De tus marcas favoritas Solo en T-Mobile En Coldstone Hacemos los bizcochos a diario En cada tienda Siempre frescos Creativos para toda ocasión Date el gusto Que como Coldstone Ninguno ¿Quién tiene los productos Más selectos Para toda tu familia? La nueva marca premium Solo en selectos Por supuesto Direct TV Nuestro enfoque Tu entretenimiento Disfruta de la alegría De tener un solo pago Consolidando tus deudas Con un préstamo personal De la cooperativa de ahorro Y crédito oriental Ahora tienes hasta 90 días Para hacer el primer pago Llama al 787-418-2021 Cooperativa de ahorro Y crédito oriental La alternativa de todo un pueblo Ya sea en la cancha O en la carretera Libera tu potencial Y el de tu auto Contexaco Contecron Visita una de las más de 150 estaciones Alrededor de la isla El siguiente juego Llega a ustedes Gracias a Telemundo Keronon Brava Sakató PH Chemicals Lotería tradicional Lotería electrónica Taco Maker Arby's Marcos Pizza Mobile Winmark Seguros múltiples Palo Ready Rondon Q Con el auspicio de Liberty Ballers Compañía de turismo Voy turisteando Hyundai de Isabela Filler Granuts Camuy Cooperativa Supermercados Econo T-Mobile Cooperativa Oriental Primera Hora El Nuevo Día Deportes Salvador Colón Moulton San Patricio Netflix Six Car Rental Yousafe ABC Security Distrito T-Mobile Toro Verde Y Chiles Michelle La diferencia Del primer partido En Carolina Entre estos dos equipos Que estuvieron discretos En los disparos de tres Hoy ambos bien eficientes Sobre todo los vaqueros Mientras vemos este remate Y dos puntos Para Scott James De los gigantes de Carolina Ricardo En el juego anterior Que fue el primer partido Que inicia esta temporada 20-24 Bayamón En la línea de tres puntos Se fue 4 de 24 Carolina 8 de 34 En la noche de hoy Lo que va del primer parcial Bayamón ya tiene 4 de 5 Y Carolina 2 de 4 Igualmente Punto interesante Para los fanáticos De Carolina De Bayamón En el juego anterior En el juego inicial Entre ellos dos Bayamón anotó 16 puntos totales En el primer parcial Ya en este momento De lo que va del primer parcial Que van 16 Y Scott James Ha venido también Efectivo Con sus disparos A larga distancia Consigue su segundo triple Así que poco a poco Carolina Descuenta Se acercan a tres Los campeones Trabaja Thompson Le sacan el balón Por detrás Queen Cook Gran defensa Controla Maura Maura Para Queen Cook Ahí está Maura De vuelta con el balón En las manos Decide atacar Sacan para Franklin 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 para Condit Condit no es tímido Tira una bolita En el aire Un airball No tocó el aro Tampoco el cristal Se le da mejor de frente Michelle Que de lado Si Eso es lo Eso es lo que estamos viendo En lo que va de noche No pudo Peterson Viene al ataque Carolina Ventaja de tres Para los vaqueros Cook Dispara 15 pies Controla Thompson A correr los vaqueros Tiene a Branch Branch decide atacar Frente a James Hubo la colisión Determina Al oficial Carlos Román Que Scotty James Cometió la falta En bloqueo defensivo No sé si la cantó Que estaba tirando Porque realmente No hubo un movimiento Hacia el canasto Vamos a ver la repetición No debería ser No pareció que fuera En acción de tiro Viene a cancha Y más es Romero Se va a Wengen Gabriel También entra Cristian Pizarro También ingresa por Carolina David Huertas Que ha tenido Un excelente comienzo De temporada Con los gigantes Ahí está Romero Trabaja Cristian Pizarro Recibe Thompson Consiguen a Branch Branch Encuentra a Romero Cuando eleva A buscar el aro Antes hubo falta De David Huertas Como mencionaba David Huertas Ha sido pieza clave En los juegos Con Carolina Viniendo del banco Está promediando 14 puntos por juego Ahí está Cuando Branch Localiza a Romero Pero Cometió la falta En ese momento Scotty James O mejor dicho David Huertas Entra Jesús Cruz A juego Por El equipo De los gigantes Y lo que vimos James es un refuerzo Que puede hacer De todo en la cancha Un jugador Que está jugando La 4 y la 5 En combinación Con Condi Pero corre la cancha Anota el triple Puede poner la bola En el piso Un jugador muy versátil En un taco maker Cocinamos fresco De verdad Nelson Colón Con Camacho Su eterno asistente Tranquilos Dirigente y asistente De los vaqueros Romero no logró La primera Busca Debutar En la hoja De anotación Controla Condi Viene Maura KJ Maura Quien llegó Como agente libre Este año A este equipo De Carolina Conocido De Carlos González Por su tiempo En Aguada Ahí En la lucha En las cortinas Hay falta Personal De Cristian Pizarro Sobre Quincu Cristian Pizarro Está promediando Tres faltas Por partido Un jugador Un jugador Que entra a cancha Aportar muchas cosas Tanto en el área ofensiva Como en el área defensiva Ahí vean cuando está En la lucha Tratando Cook De dejar enganchado A Pizarro En la cortina De Condi Exceso de fuerza Pero puedo diferir Puedo diferir De la cantada Pero esa no es mi posición No es de ser oficial Diferir no es desamar Ahí buena jugada Del inbound pass Excelente Como identificó Evander Ortiz Que vino a juego En este momento A su compañero Jesús Cruz Canasto y falta Personal Para Jesús Cruz Vea la jugada Ahí Identifica bien Evander Que Jesús Cruz Había dejado Atrás A Spotsville Y esos dos Esos dos jugadores Que entran a cancha Evander y Jesús Cruz Jugadores sumamente inteligentes Que conocen la liga Y que durante esta temporada 2024 Jesús Cruz También lo hizo el año pasado Son jugadores Que entran a aportar Aportar en lo que sea Necesario Que su equipo necesite Ahí se quedó Con el balón Jesús Cruz Rebote ofensivo Nueva oportunidad Para los gigantes Trabaja vueltas Penetra Saca para Evander Perdió el balón Muy duro El pase Se la llevó Pizarro Entrega Romero Que la sembró A dos manos Bayamón tiene ventaja En esa carrera En esa transición ofensiva Si Carolina no llega A ver al balance Y proteger el Canastra Jornada de dos partidos En el baloncesto Superior Nacional San Germán Está venciendo a Quebradilla 19 a 10 Segundo parcial Muy baja la notación En el comienzo De ese juego Canasto para los gigantes Y Ricardo Bayamón No ha notado Desde el minuto 5.55 Se han mantenido Los mismos 18 Trabaja ahí Darion Spotsfield Para Onsi Branch La tiene Pizarro Sigue la defensa Individual De los gigantes Pizarro decide Atacar para Romero A media distancia Controla Van Der Ortiz Adelantado para Queen Cook Cook conecta Con Condit En el puente aéreo George Condit Con la encestada Tremenda transición ofensiva Esa combinación De Queen Dándole ese aliu Y que le da energía También al equipo De Carolina Ahí está Spotsfield No tomó el tiro A distancia Tiene la opción Entrega a Branch Este a Pizarro Pizarro no lo pensó Dos veces Michelle No lo pensó Dos veces El número 30 De los vaqueros Con el canasto De tres puntos Pizarro está promediando 8.3 Puntos por juego En este momento Un jugador que como mencionamos Tiene una gran capacidad Ofensiva Para ayudar a Bayamón Y entre los líderes De asistencia de la liga Evander Ortiz Entró y salió Ese balón No quiso caer Viene Thompson Dos arriba Los vaqueros Y posesión del balón Se está acabando El primer parcial Ahí está Romero Romero Saca el balón Para Spotsville Spotsville buscando Qué hacer La tiene Pizarro Que metió ya una de tres Le quedan cuatro Para ejecutar En el switch Se queda Jesús Cruz Con él Lucha en el balón Controla Condi La tiene Quinn Cook Cook decide detener La marcha Ahora cambia de opinión Y de dirección Ataca con un reverse Espectacular El canasto Para Quinn Cook Quinn Cook Refuerzo rápido También Muy anotador Un jugador Que le da muchos puntos Al equipo de Carolina Puntos en la pintura 10 a 2 Domina los gigantes Trabaja Pizarro Evander Cometió la falta Cuando Pizarro Le hizo un Bonito crossover Y en la jugada anterior Y en la jugada anterior Quinn Cook Anota sus dos puntos Sin embargo Tenía la oportunidad De aguantar el balón Y que Carolina Fuera el último equipo Con la posesión De este parcial Jugó dos por uno Entonces Pensando en quizá Buscar dos opciones Alaro La diferencia Del shock clock Y el tiempo Que estaba En el parcial Era de un segundo Que iba a ser muy poco La cantidad De tiempo Que iba a tener Bayamón Para hacer una Ejecución ofensiva En el caso de Cook Tiene grandes herramientas Ofensivas El reloj está en cero De paso El reloj está en cero Si deben de arreglarlo Parece que ahora Ahora creo que no 5.7 Ahora ya lo corrigieron 5 segundos 7 décimas Para los vaqueros Ahí trabaja Thompson Thompson frente a Jesús Cruz Busca la cortina De Romero Se le está acabando el tiempo Thompson en flotadora Y así se acabó El primer parcial Aquí no ha pasado nada 21 para los gigantes De Carolina Campeones nacionales Defensores 21 para los subcampeones Vaqueros de Bayamón Los dueños de rancho Excelente Este primer parcial Aquí en la ciudad De Chicharrón Bayamón dominó La primera parte Del parcial Carolina reaccionó En la segunda Hicieron los ajustes La segunda unidad Rindió dividendos Y empataron Este parcial Pausamos Venimos con más Más en breve Grandes desayunos Y las tostadas Tus días cambiarán Grandes desayunos Despierto Pensando en Burger King ¿Quién tiene los cortes de carne Más selectos de todo Puerto Rico? La nueva marca Premium Solo en selectos Por supuesto Puedo devolverle lo que ha hecho por mí Puedo ahorrar para dar a mi familia Un futuro brillante Yo puedo convertir mi nueva casa En un hogar Y hacer que mi negocio siga creciendo Y estás listo para decir Si puedo Como Riental Estás más que listo Como Riental Estás más que listo No te fallará Por 30 años Chilis Puerto Rico Ha sido tu punto de encuentro Cualquier excusa es válida Para visitarnos Disfrutamos tenerte cerca Eres parte del corillo Y queremos celebrarte Porque Chilis Eres tú Chilis Te aplaudes cuando te rizas Eres como yo Y como Filler Que sabe algo de aquí ¿Quién va a ganar de juego? ¡Yo! ¿Quién va a comer mantecado? ¡Yo! ¿Quién va a adoptar un perro? ¿Qué? ¿En serio? ¿Añaste una sorpresa? Puede ser La rutina nunca se sintió tan emocionante Con más eficiencia Más seguridad Y más potencia Nissan Rogue Es mucho más de lo que esperas Visita un concesionario Nissan Aprovecha un bono de 3.000 O APR desde 2.83% Hay que muchos carros lindos Esto me asusta Te simula que no notan que nos gusta Y si en la calle no choca algún despitao Pues pa' eso hay que irse bien asegurao Ya me orienté De aquí me voy con el seguro que quiera Seguro múltiple pa' mi guagua nueva Imagínate si no nos tuviera Y aquí nos vamos bien Asegurao que hacen un carro nuevo O un usado Y yo con el mejor Me aseguré Seguro múltiple A mi nuevo bebé A la acción del Baloncesto Superior Nacional Conmigo se encuentra Carlos González El dirigente de Los Gigantes Carlos, un inicio del quarter Donde la ofensiva estaba complicada Pero lograron empatar ¿Qué ajustes vas a hacer para llevarte esta victoria? Empatar la serie Considerando que los vaqueros están tirando Desde la línea de tres un 71% con 5 canastos No, primero tenemos que correr para atrás Es un equipo que corre mucho Especialmente aquí en el rancho Y defender la línea de tres puntos Esa es su fortaleza Con tiradores, refuerzos, nuevos tiradores Thompson que llegó Que es otro tirador Así que tenemos que ser bien responsables con ello Y no permitirle tiros abiertos Éxito Carlos Lotería electrónica juega para que te pegues Lotería de Puerto Rico La suerte te está buscando Yo soy Lotería Pasamos con los compañeros Bueno Carolina terminó jugando muy bien Cerraron bien este primer parcial Se empató luego de que Bayamón Había sacado una ventaja significativa En los primeros minutos Vamos a ver cómo se desempeña este segundo parcial Hay que señalar que Carolina no tiene disponible esta noche A Yomar Cruz no va a estar activo en el partido de hoy Viene al ataque Bayamón Sacan el balón Lanza Pizarro de tres Luchan Controla a Graybier Pero se la quitó Julián Torres Y Ricardo en el primer parcial Los puntos interesantes y los detalles Que hacen la diferencia En los segundas oportunidades Carolina notó 5 puntos Bayamón no tuvo puntos en segundas oportunidades Y el 33 de los gigantes Sigue con su buena racha Ofensiva David Huertas le da el comando a los gigantes 24-21 con ese triple Viene a un juego grande Huertas frente a los Piratas de Quebradilla Están los vaqueros Pizarro Buen doble paso buscando a Gabriel Mucho tráfico en la pintura Se la entregaron a Romero Que compromete a Julián Torres en el aire Le fabrica el canaje Y también le sacó la falta personal De Huertas De Huertas Atacando a larga distancia Y entonces La siguiente jugada De lo que parecía una pérdida de balón Sacan un 2 más 1 Una jugada De 3 puntos Cuando Romero comprometió a Julián Torres Y eso es una gran ventaja Que tiene Payamón Teniendo al cubanazo En cancha En esos segundos En ese pase extra En esos momentos cerca del canasto Cuando los gares comprometen A los jugadores grandes De su ataque Él siempre sabe Cómo moverse Para estar en un pase extra Y poder anotar O en este caso también Llevarse una falta Y anotar el tiro libre Completó Romero La jugada de 3 puntos Llega a 5 tantos En este partido Trabaja Huertas nuevamente Saliendo de cortina Controla Romero Para Peterson Peterson Lanza a larga distancia La tiró Y la metió El canasto de 3 Para Peterson Y lleva 6 puntos Con ese tiro de 3 Ahí está Jesús Cruz Ya la tiene Vandero Ortiz Jesús Cruz A larga distancia Entró y salió Controla Romero Romero lidera el break Atacan los vaqueros Cristian Pizarro Buscando a Romero Pero Le dieron al balón Con la pierna Y este jugador Peterson 6 pies 29 años Viene de promediar 27 puntos Y 6 rebotes Junto a 4.7 Asistencias en China Con el Jilin Northeast Tigers En esa liga de China Que se ha convertido También en productora Moncho Felicidades Gran Moncho Lubriel Se ha convertido En productora De jugadores Para el BCM Precisamente Peterson Dejaron solo En la esquina Disparo de 3 El canasto De inmediato Viene a cancha Produce Alexis Negrón Con esa encestada A larga distancia Y Bayamón Teniendo ya Un mejor Partido En contra de Carolina En lo que es La línea Del perímetro De 3 Y Carolina Había tomado Ventaja de 3 Parecido que De unos pasitos Extra Hay vuelta Han reaccionado Los vaqueros Con un avance De 9 a 3 Se alejan por 6 Pizarro Consigue a Negrón Desde el tiro libre En el brincado Y De lagrimita Se produjo Ese canasto Y los vaqueros Con sus rescatadores Han tomado Un excelente momento En esta parte inicial Del segundo parcial Se despegan nuevamente Por 8 Los gigantes Piden tiempo Si buscas el auto Perfecto para ti Aquí hasta solicitas Encuentra tu auto En un solo lugar Compara Escoge Y solicita En popularautopr.com Llevas ese sueño contigo Le haces una casita En tu corazón Fijas la meta Te fajas Y luchas por alcanzarlo Estamos ahí siempre Como un equipo Con todo y fanatismo Sabemos que puedes hacerlo Y nos encanta Verte lograrlo Camuy Cooperativa Está contigo Gillette Proglide Y gel Proglide Cinco navajas Y tecnología Flexball Para eliminar prácticamente Todo el vello De la primera pasada Mientras reviras Suciedad y grasa Para que empieces el día Con el rostro limpio Y afectado Filler Filler El snack oficial del baloncesto Ricardo 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 los puntos del banco Por el equipo de Bayamón Irmael Rovero ya tiene Cinco puntos Cuatro rebotes Pizarro Que también Hemos hablado de él Que sale del banco Lleva tres puntos Dos asistencias Alexis Negrón Que no estaba promediando puntos Por juego Ya en la noche de hoy Tiene cinco puntos Trece a siete Ese departamento Michelle Queen Cook Con tremendo canasto En step back Tirándose hacia atrás Que pasito tan bonito También recibió La falta personal Ahí está trabajando Uno contra uno Y este señor Tiene una gran habilidad Atlética Muy capaz De producir Su propia ofensiva Lo ha hecho Al más alto nivel Campeón con Golden State Campeón con los Lakers En la NBA Así es Un jugador Con gran capacidad Ofensiva Desde toda el área De la cancha Tanto terminando En el canasto En una guira Como en esos tiros A media distancia Y si lo dejas de tres También Anota el triple La ventaja es de cinco Para los vaqueros Seis cincuenta y cinco En la primera mitad La baja Gabriel Peterson Lanza de tres La tiro Y la metió Un paso Para Peterson Nueve puntos Ya lleva Peterson En la noche Para los vaqueros Jesús Cruz Al desquite Lucha en el balón Controla Romero Viene Pizarro A toda máquina Picado el pase A Gabriel Que fue a buscar El aro No consigue El canasto Pero obtuvo La falta personal Gran pase de Pizarro Tenemos que mencionarlo Fue una gran Transición ofensiva Eso es precisamente Lo que los equipos Quieren hacer En la transición ofensiva Quieres correr la cancha Quieres poner a la defensa En lo que nosotros decimos Ponerlos en los talones Ponerlos en ese En esa decisión Incómoda de ellos Y buscar ese trailer ¿Verdad? Que a Gabriel le llamamos Los trailers Los jugadores grandes Cortando por el medio Para darle ese pase Y que ellos puedan anotar Ahí está Gabriel En el tiro libre Marcos Pisa Los Pisa Lovers saben Y saben muy bien Que Marcos Pisa Es la que es La Siciliana Es la que me gusta a mí Yo soy mi lover Zumba Yo soy mi lover Y solamente en las Pisa Fíjate Eso en esta mesa Nadie se lo va a criticar Siete marcos Obviamente Mucho mejor Ahí está Gabriel Siete puntos Tres rebotes Dos bloqueos La ventaja Ahora es de doble dígito Para Bayamón Queen Cook A la ofensiva James Tuvo que venir a juego Trabaja Cruz Cruz frente a Negrón Sigue Jesús Cruz Tratando de postearlo El ganchito de derecha La especialidad de la casa Para Jesús Cruz Consigue un canasto Importante Le da aire al equipo de Carolina Y esa gran aportación De los jugadores Que entran del banco Es increíble En ese equipo De los gigantes de Carolina Peterson sale de la cortina Controla huertas Adelantado para Cook Tres contra uno Carolina Cook decide atacar A larga distancia No fue la mejor selección De tiro Bayamón en el contraataque Consigue a Peterson Pizarro está solo Y ya metió una desde ahí Controla Queen Cook El corrico restablecido Viene Jesús Cruz Vio el camino abierto Saca para James A Cook De vuelta A Jesús Cruz Con todo el tiempo del mundo Para lanzar de tres Triple para Jesús Cruz Jesús Cruz Jesús Cruz promediando 6.5 puntos por juego Y ya en lo que va de partido Tiene sus primeros seis Se reduce a cinco Ahí están los porcientos En canasto de tres Bayamón por las nubes 57% 38% 38% Para Carolina Pizarro frente a Huertas Sigue Pizarro Doble paso comprometido Incómodo en ese tiro Controla Carolina Viene al ataque Jesús Cruz Cruz para Huertas Huertas lanza de tres El canasto De larga distancia Llegó para David Huertas Y esa es la especialidad De la casa para David Ese movimiento De salir de una cortina Recibir ese balón rápido O en este caso Recibirlo en un tipo handoff En un pase corto Para que él pueda hacer Los dos pases cortitos Y brincar hacia el canasto Se ve muy cómodo Michelle David En esa ofensiva En ese rol Que le ha otorgado Carlos González El técnico Entreador en jefe De los gigantes de Carolina La ventaja de dos puntos Para los vaqueros Hay tiempo pedido Somos el icono de Amanda Que va por una sola cosa Pero se da cuenta De que, bueno Puede comprar mucho más Somos el icono de José Margarita Don Carlos Roberto Isabel Somos el icono de todos Donde mejor se compra La Mundial Se llama Brava 99.9 Tiene la base más pura Trabaja a mejor temperatura El motor 99.9 Tiene la base más pura Trabaja a mejor temperatura El motor Gama 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 Llegaron los isleños A Arby's Prueba el rico smoke cubano O el sabroso sweet boricua Ambos preparados al momento Con jugosa carne de cerdo Desmenuzada Pídelos en combo Por solo 8.99 Y deleita tu paladar Criollo en Arby's Llegó Journey Rewards En Speed Pay La aplicación de recompensas Y pago en la bomba ¿Quieres 10 dólares En combustible Gratis? Únete hoy En Journey.com Exclusivo en las estaciones Móvil participantes Puerto Rico es nuestro hogar Y en Berríos Creamos historias Tú buscas una estufa Con garantía Pero te ayudamos A empezar a crear La historia De tu propia familia Porque somos tus aliados Queremos que formes El hogar que soñaste Desde los enseres Donde harás comidas Inolvidables Hasta los muebles Con el estilo Que sabemos que te encanta Ven Estamos aquí listos Para darte todo Lo que necesitas Para que transformes Tu casa En un hogar Llegó el nuevo Grill Platter Al Pastor A Taco Maker Un burrito de jugosa Carne al Pastor Con queso rallado Papas fritas Y salsa BBQ Tostado a la plancha Acompañado de nachos Guacamole Y pico de gallo Grill Platter Al Pastor Por solo $7.99 Taco Maker Fresco de verdad Ahora que estoy en televisión A veces me tratan bien VIP Ey papá No tuve tiempo De llenar el tanque ¿Estás bien? No se preocupe Está cubierto Wow ¿Cómo es todo Sustadía señor Hernández? Increíble Y te tengo que decir Gracias por el descuento Los clientes de T-Mobile Como usted Reciben una tarifa especial En todas las marcas de Hilton Sí, sí, claro T-Mobile En T-Mobile Todos somos VIP Presentamos Mayenta Status Beneficios premium De tus marcas favoritas Solo en T-Mobile Don Q Don Q Don Q Don Q Orgullosos fans Orgullosos fans del baloncesto Y de todo lo que nos motiva Hacernos sentir Don Q Nos hacemos sentir Los invitamos amigos A que disfruten del nuevo programa Todo BSN Por aquí por Telemundo.2 Todos los viernes a las 7 y 30 de la noche Federico López Xiomara Ríos Y el OTB Te presenta un análisis Completo y entretenido De todo lo que ocurre En esta temporada De la Liga Amatura Este viernes Revelarán Quienes son los jugadores nativos Mejor rankeados Hasta el momento En el torneo Este viernes 7 y 30 de la noche Por Telemundo.2 Bueno, se ha vuelto a cerrar Este desafío, Michelle Así es Y mira que punto interesante Vayamos en una nota Desde dos tiradas libres De Gabriel Faltando 6 minutos 27 Y ese avance Proviene de parte De 5 puntos de Jesús Cruz Y 3 puntos De David Huerta Ahí están Los vaqueros Con posesión del balón Y ventaja de dos puntos Se quedan ya 7 Para ejecutar Gabriel para Romero Romero ataca Muy duro Ese disparo Buscan el balón Finalmente La envió fuera El equipo de Carolina Habían Tres jugadores Los gigantes Ninguno Pudo controlar el balón No se pusieron de acuerdo Así que al ataque Nuevamente los vaqueros Pizarro la pone en juego Con Gabriel El sudanés Ahí Peterson Con dos steps Sigue hacia adelante En flotadora Buscando A Romero Pero se encontró La defensa De Jesús Cruz En excelente Gestión La falta Ofensiva de Peterson Y es la segunda Así es Peterson ha tenido Una buena noche De la línea De tres puntos Cuando está solo A veces hemos visto Que está buscando También tener oportunidades De ese one on one Ese juego Uno contra uno En ese ataque Hay momentos Y hay momentos A mí me pareció Que no era el momento Era el momento De tal vez Mover un poco más El balón Y buscar un jugador solo Ahí está Jesús Cruz Con Queen Cook Mucho movimiento La ofensiva carolinense Recibe Jesús Cruz Lanza de bien atrás Se quedó corto Peterson para Gabriel Ataca a los vaqueros Consigue a Romero Peterson vuelve a lanzar De tres Y la volvió a meter Triple para Quinten Peterson Y de eso estábamos mencionando En esa área ofensiva Está caliente en esta noche Tiene puntería Este Mr. Peterson En su debut con los vaqueros Trabaja nuevamente Bayamón Y ahora la lanzó De más atrás Luchan Controla Romero El rebote ofensivo Romero saca Para Gabriel Gabriel decide atacar Llega hasta abajo Falló en el tiro Controla Torre Viene Queen Cook Ahí está Huertas Lo pensó Se arrepintió Cook con calma Trabaja frente a Romero Stepback en la Yompa Tiró Airball No tocó el aro Tampoco el cristal Viene Pizarro Le dio con el pie Pero tocó A Julián Torres Antes de salir Fuera del área de juego Buena suerte Buena suerte ahí Eso fue Buena suerte para Bayamón Mala fortuna Para los gigantes Fíjate Ricardo En la noche de hoy Podemos ver Que cada vez que los equipos Tienen paciencia Mueven el balón Hacen sus cortinas Hacen sus hot dogs Ejecutan una ofensiva Con más de cuatro pases O anotan cerca Del canasto O tienen un tiro solo ¿Por qué? Porque están obligando A la defensa A tener varias rotaciones Defensivas Y en muchos momentos Se pierden En esa defensa Y las ofensivas Han tenido buenas opciones Onzi Branch Ahí para Romero Frente a Condi De la Jompa Compañero del equipo nacional La envía fuera de las líneas En esta ocasión Gabriel James Le tomó bien La posición al sudanés Distinto ha sido Como te comentaba ahora Las veces en los que Y esto es para ambos equipos Que lo han hecho En lo que va de juego Cuando están tratando De jugar uno contra uno Un solo pase para un tiro Son muy pocas las veces Que han podido anotar Y en el medio tiempo No se pierdan En halftime Kirlan Viene por ahí Tan pronto concluye La primera mitad No pudo huertas En esta ocasión Thompson a correr Uno contra cuatro Lanza de tres Controla Franklin Viene Queen Cook Cook ataca Tiene a James Sigue Cook Olvídate de James La voy a tirar yo La quiero yo Voy para el aro yo Consigue el canasto Y lanza un besito Para celebrar Esa gestión ofensiva El canasto de Queen Cook Le da ventaja Al equipo todavía De Bayamón De cinco puntos Pero acerca A los gigantes Que habían caído atrás Así que Carolina Movimiento adelante Michelle Queen Cook Lleva con esos dos puntos Lleva siete puntos En la noche de hoy Es normal Un jugador Que siempre está Entre las mejores Voces ofensivas Para los gigantes De Carolina Que de por sí Ya Carolina Cuenta con cinco jugadores Promediando doble dígito Hay un gran movimiento De Cook Se logró crear Esa separación Entre el jugador defensivo Que era Christian Pizarro Esa habilidad atlética Sin duda Herramienta principal En el arsenal De Mr. Queen Cook Y que crea Ese detalle De que a veces Quien se postea Son los jugadores Grandes Los jugadores Que juegan En la posición De centro Sin embargo Tener un guard Que tiene la capacidad De poder postear A su defensor También te abre la cancha Especialmente Cuando tienes jugadores Como Condi Tienes a James Que meten el triple Puedes darte el lujo También de traer A ese guard Y postearlo abajo Ese canasto De Queen Cook Marcó los puntos 36 y 37 Para Carolina Bayamón tiene 40 Así que la ventaja Se reduce a 3 Cuando restan 2 minutos 3 segundos En la primera mitad Estos dos equipos Siempre dan Excelentes partidos Michelle Siempre Tienen un alto Grado de entretenimiento Los choques Entre dos rivales Tradicionales Del BSN Maquero y Gigante Como lo vivimos En los 80 En los 90 Sobre todo los 80 Así es Así es Y miren Lo que va de partido Esta noche Que no fue Lo que ocurrió En el primer partido En el primer partido Cuando se enfrentaron Bayamón domina El renglón De la línea De 3 puntos Sin embargo Carolina Se ha mantenido Ganando En el renglón De 2 puntos En el juego Inicial de ellos Que fue el juego Que inició Esta temporada 2024 Fue al revés Bayamón No tuvo su mejor noche De la línea De 3 puntos Pero se mantuvo cerca Porque estuvo jugando Inside Hoy ha sido Del otro lado Hay 12 puntos Para Peterson Por los vaqueros 8 para Gabriel 5 para Romero Que tiene también 7 rebotes 4 asistencias Para Pizarro Que trae el balón 8 para Scotty James El mejor De los gigantes 7 para Jesús Cruz 7 para Quinn Cook 3 rebotes Para Julian Thor 4 asistencias Para KJ Maura Que también Regresó a cancha Ahí está Thompson Dejó atrás a Cook En flotadora Lindo el tiro Brincado Y Quick Le da la mano Reconoce La buena gestión Defensiva Del contrario Ahí está KJ Maura Entrega a Quinn Cook Cook busca la cortina De Condit Condit decide De ir hacia el aro Quinn Cook en flotadora Se quedó corto Controla a Franklin Sube Franklin Y ataca En el remate A Alex Franklin Esas segundas oportunidades De tiro Son muy positivas Para el equipo De Carolina Gabriel lo dejaron Lanzar solo James controla Viene KJ Maura La ventaja es de 3 Para Bayamón Casi entrando En el último minuto De esta primera mitad Maura Buscando a Condit Que no la estaba esperando Viene Pizarro Ahí está Branch Sacan para Mojica Trabaja otra vez Cristian Pizarro Viene Gabriel Vio el camino abierto Hacia el aro Y con dignicazo Le hizo La sembrada Para Wengen Gabriel Y esa paciencia De Bayamón En buscar Cuál sería La mejor Opción ofensiva Gabriel Obligó a Condit A tener que salir A defender En la línea De 3 puntos Ni el canasto De 3 Ni el intento Ni el tapeo De James Tuvo que venir Franklin A cometer la falta Para detener El avance El avance De los vaqueros Y ahí está Pizarro Gabriel Hace el jab step Condit Se compromete Se queda atrás Luego de ese primer paso Explosivo Del sudanés Y la sembrada De Wengen Gabriel Y James No quiso Ni siquiera Aparecerse Ahí En esa rotación Defensiva Que podía estar En el lado De ayuda Dejó Que fuera uno Contra uno No era con él No era con él No era con él Estaba esperando La bola De saque Para seguir Al otro lado Cualquier cosa Podía pasar A lo mejor Salía él En las primeras Fotos de redes sociales Si ocurría eso Gabriel está En unos 6'10 6'11 Por ahí Más o menos Brazos largos Brinca Atlético Mete el triple Hace de todo Ricardo Hace de todo En la cancha Está bien difícil Ir allá arriba A retarlo Está Javi González Que sufrió una lesión Estará afuera Varias semanas Que es una de las Cartas principales Del técnico Nelson Colón Ya sea como Abridor O viniendo del banco El veterano Javi González Siempre le produce A los vaqueros De Colón De Yadier Molina De Wilfredo Pagán Y compañía 22 segundos Lo que le queda Esta primera mitad Y por ahí viene Carillon Halftime Show No se lo pierda 22 segundos Que cada Cada uno De los dirigentes ¿Verdad? La opción es Utilizar eso Me imaginaría yo ¿Verdad? Haría yo Tratar de Retener esos 22 segundos En una sola Posesión Para que el equipo Contrario No tenga Oportunidades De anotar Con esa ofensiva Donde Y no es para menos Sudán del Sur Clasificó a París 2024 El atleticismo El atleticismo que tiene Grande Brinca Se mueve bien En la defensa Complicado Dejarle por encima Peterson Maneja por los vaqueros Echándole un vistazo Al reloj Que sigue corriendo Ya le quedan 12 segundos Sigue Peterson Ahora comienza Acción Viene de inmediato La falta personal De Cook Ya que Carolina Todavía Le queda Un foul Para propinar Siquiera va a poner En el juego 11 5.8 segundos Es lo que le queda Este primer tiempo Lo hace con Gabriel Gabriel ataca Frente a Condit En el rival Canastazo enorme Para Wengen Gabriel ejecuta Los gigantes Y por poco Le devuelven La moneda Al equipo De los vaqueros Pero Gabriel Cierra Con signo de exclamación Esta primera mitad Vaqueros 46 Gigantes 39 Pausa ¡Gracias! 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 Ver con claridad Importa Ser visto Importa más Nadie cuida Tus ojos Mejor que Pearl Las pastas de software Las pastas de software Vuelven en oferta Pasta pack Por solo 7.59 Escoge una pasta Más una bebida Por tiempo limitado Solo en software Recuerda Este es el mes De cambiarte a claro Lleva tu smartphone 5G gratis Con todo ilimitado Por solo 35 pesitos Y si combinas servicios Obtienes super descuentos Recuerda cambiarte a claro La red más poderosa Y tus sábados Son de chinchorrear Y tus domingos De playita y turistear Eres como yo Y como Filler Que sabe a lo de aquí En la vida Buscamos ese equilibrio perfecto En Carlin Global Solutions Lo encontramos Todos los días No solo construimos carreras Creamos conexiones En un ambiente Donde todos Podemos crecer juntos No solo valoramos Lo que haces en el trabajo Sino quien eres fuera de él Carlin Global Solutions Creciendo juntos Viviendo en equilibrio Calidad Mundial Se llama Brava 99.9 Tiene la base más pura Trabaja a mejor temperatura El motor 99.9 Tiene la base más pura Trabaja a mejor temperatura El motor Gama Lúbricas Gama Calidad Mundial Se llama Brava Lúbricas Calidad Mundial La oferta oficial del PSN Está en Barcos Pizza Escoge entre la siciliana De carne o de vegetales Más cheesy bread y padrino Por solo 22.99 Llama o ordena Por Barcos Pizza PR.com Y disfruta del PSN Con Barcos Pizza Los Pizza Lovers saben Más fácil ganar Con Loto Cash Más sorteos Menos bolos Y más posibilidades Con Multiplicador Y levanta ¿Qué esperas? Juega Pa' que te pegues Disfruta de la alegría De tener un solo pago Consolidando tus deudas Con un préstamo personal De la Cooperativa De ahorro y crédito oriental Ahora tienes hasta 90 días Para hacer el primer pago Llama al Corillo Y queremos celebrarte Porque Chilis Eres tú Chilis Treinta años De celebrarte a ti ¡Shh! Te espirita Que el carro de tus sueños Te espera Móntate en la increíble Jeep Grand Cherokee Con bono de 4.000 La inigualable 4x4 Jeep Compass Desde 398 al mes La poderosa Ram 1500 Con un bono de 2.000 Arranca en tu Jeep Ram Red 4xE El único off-road híbrido Enchufable Aprovecha y no te duermas Con estas ofertas Que siempre hacemos Tu sueño realidad En tu D.A.S. Chrysler Dodge Jeep Y Ram Llegó Journey Rewards En Speed Pay La aplicación de recompensas Y pago en la bomba ¿Quieres 10 dólares En combustible gratis? Únete hoy en Journey.com Exclusivo en las estaciones Móvil participantes Un buen final Es el resultado De un comienzo auténtico De confiar en nuestro origen En Wendy's Le damos la bienvenida Al ingrediente más importante En la mañana Huevos de Puerto Rico Desayuno insuperable Solo en Wendy's Te aplauden cuando te rizas Irán como yo Y como Filler Que sabe Algo de aquí Regresamos a la acción Del balonceto Superior Nacional En el hashtag Cairland Report Michelle Antes de que vayamos A lo de nosotras Hablar y del análisis Del partido Tú sabes que estamos En el rancho vaquero Los máximos campeones Y tenemos una gloria Del deporte puertorriqueño Que ganó campeonato Aquí en el 95 Y en el 96 Y yo te voy a preguntar Si tú me puedes Adivinar de quién yo hablo Es que es fácil Tú tienes que estar hablando Nada más y nada menos Que de Flor Meléndez Nada más y nada menos Que de Flor Meléndez Y nosotros tenemos un video Que le vamos a presentar Una conversación Que tuvo Flor Con Andy Montañez Veamos Tras de los talleres del TEN Ahí estaban los talleres del TEN De Barrio Obrero a la 15 Un paso es Yo vivía en el barrio Había un sitio En el caserío Las Casas Que nosotros Llamamos Las Escaleritas Y la casa Que estaba al lado Vivía La mamá De Roberto Rovena Ahí Todos los jueves Iba primero El Gran Combo Después fue Roberto Con los Apolo Sound Y eso era un party Y ahí Entonces salió Cano Estremera De allí salió Esto Gilberto Yo tenía un quinteto Yo tenía un quinteto De ¿Eran cinco? No, eran cinco No, no Era Elcano Era Gilberto Era tú Era Pellín Y Ismael Rivera Y lo dirigía El coach Era Daniel Rivera ¿Qué tú crees? No peleamos con nadie Y para que puedan escuchar La conversación completa Los invitamos a que pasen Por la página oficial De YouTube Del Baloncesto Superior Nacional Ahora nosotros Vamos a una pausa Y regresamos Con la Liga Más Dura Ya sea en la cancha O en la carretera Libera tu potencial Y el de tu auto Con Texaco Con Tecron Visita una de las más De 150 estaciones Alrededor de la isla DirecTV Nuestro enfoque Tu entretenimiento Y tus sábados Son de Chinchorreal Y tus domingos De playita y turistear Eres como yo Y como Filler Que sabe a lo de aquí Ver con claridad importa Ser visto importa más Obtén 40% de descuento En lentes en la compra De un par completo Nadie cuida tus ojos Mejor que Perl El ando con los muchachos Y sus amigos My Combo Con el My Combo De McDonald's Sales ganando Tú tienes el poder Escoge un principal Y dos complementos Por tan solo 4.49 O pídelo por la app Y llévatelo a 3.99 Para papapá Yo quería alguien activo Con quien disfrutar mi vida Por eso eligió a mí Y por eso eligió A Triple S Advantage Disfruta la conveniencia De ver a tus especialistas Sin referidos Todavía estás a tiempo Elige salud Triple S Advantage Ser un profesional de la salud No es tan fácil Como en los videojuegos Para hacerlo en la vida real Matricúlate hoy En ICPR Junior College El éxito se trabaja Somos el icono de Amanda Que va por una sola cosa Pero se da cuenta De que, bueno Puede comprar mucho más Somos el icono de José Margarita Don Carlos Roberto Don Isabel Somos el icono de todos Donde mejor se compra Hoy yo vivo loco Acue enamorado Quiero estar por siempre Por siempre a tu lado Precios bajos en lo que necesitas Y lo que te cambia la vida Walmart Nueva fórmula Degree Advance 72 horas Con 72 horas de protección Activada por el movimiento Degree no te fallará Llegó Journey Rewards En SpeedPay La aplicación de recompensas Y pago en la bomba ¿Quieres 10 dólares En combustible gratis? Únete hoy en Journey.com Exclusivo en las estaciones Móvil participantes Pa' dónde quieres ir Que mami yo te llevo Restaurante Michelin Estamos en otro level Porque ahora ando en yates Y aviones Se nos dio ahora Somos ganadores Hicimos a que mate Pa' de millones Enaventador Llegando a las mansiones Todo comenzó jugando Ponte rey Que ya voy llegando De una picaco Todo comenzó jugando Llegaron los isleños a Arby's Prueba el rico smoke cubano O el sabroso sweet boricua Ambos preparados al momento Con jugosa carne de cerdo desmenuzada Pídelos en combo por solo $8.99 Y deleita tu paladar criollo en Arby's Si aplaudes cuando te rizas Eres como yo Y como filler Que sabe algo de aquí Regresamos al Carillon House Time Report Michelle, ahora sí nos toca hablar un poquito De lo que ha estado pasando en esta primera mitad Y vamos a comenzar con el refuerzo Que se está estrenando esta noche Con los vaqueros de Bayamón Peterson Que ya está en doble figura Así es, Xiomara En la noche de hoy Ya lleva 12 puntos 12 puntos han sido de la línea de 3 puntos No ha notado la línea de 2 Así que está caliente del perímetro Pero adicional a eso Tiene 3 rebotes Tiene 2 asistencias Y lleva 12 nobeles Hemos visto que se ha acoplado bastante bien Al sistema ofensivo Que tiene Bayamón Tú sabes lo que yo le digo a esto Michelle Esta es la suerte de bajarse del avión Casi todos los refuerzos Cuentan con esa suerte Se bajan del avión Y rompen esa primera noche Y ahora vamos a pasar Con otro de los importadores De los gigantes de Carolina Que es Queen Cook Que esta noche Michelle No ha estado tan ofensivo Ni tan positivo Como lo ha estado durante la temporada Así es Y es que le viene promediando 16 puntos por juego Casi todos los partidos Ha sido la voz principal Si no Jugando en esa una O dos posiciones De anotaciones ofensivas En la noche de hoy Ya lleva 7 puntos nada más Pero sabemos Que puede ser Un factor Muy principal Para los gigantes de Carolina En la segunda mitad Y sobre todo Que ha estado tirando Para estar en doble dígito En lo que va de la primera mitad Y solamente lleva 7 puntos Lamentablemente Porque los gigantes de Carolina Se encuentran abajo significativamente Una de las estadísticas Que es de mi favorita Y eso porque lo llevo en la sangre Es esa línea de 3 Michelle Y esta noche Los vaqueros están on fire Así es Mira Los vaqueros En el juego anterior Habían anotado 4 de 24 triples Esta noche lleva 9 de 18 Así que definitivamente Ya ha sido una noche Mucho más positiva Para Bayamón Y lo estamos viendo En las anotaciones Eso es un 50% Para los vaqueros De Bayamón En el caso De los gigantes de Carolina Solamente un 33% De 18 intentos Han anotado 6 Y esto se debe Yo me atrevo a decirlo A la baja De Yomar Que no está esta noche En cancha Claro Es una gran baja Para lo que son La línea de 3 puntos Porque es un jugador Que le gusta esa línea Le gusta tirar el triple Y tiende a ser también Una de las armas ofensivas De Carolina Especialmente Por eso que estamos Hablando ahora De lo que es el porcentaje De cada uno de los equipos En la línea de 3 Así mismo Michelle Nosotros ahora vamos A una pausa Y regresamos con más Del Baloncesto Superior Nacional La Liga Más Dura Este viernes Se enciende la cancha Con la intensidad Del Baloncesto Superior Nacional En el partido Capitanes de Recibo Versus Atléticos De San Germán Este viernes A las 8 Por Punto 2 Noticias Confirmaron a Nino Correa Entrevistas O sea que usted no cobra Como alcalde Es correcto Y un análisis único Qué tronco de año Electoral soso Nación Z Lunes a viernes A las 6 de la mañana Por Telemundo Las pastas de Subway Vuelven en oferta Pasta Pack Por solo $7.59 Escoge una pasta Más una bebida Por tiempo limitado Solo en Subway A ese se coordina Sus asegurados La grúa Al lugar del accidente Y hasta se encargan Del costo Solicítala por WhatsApp Baja la segura Con los expertos Escoge AST Te espirita Que el carro De tus sueños Te espera Móntate en la increíble Jeep Grand Cherokee Con bono de $4,000 La inigualable 4x4 Jeep Compass Desde $398 al mes La poderosa Ram 1500 Con un bono de $2,000 Arranca en tu Jeep Wrangler 4xE El único Off-Road Híbrido Enchufable Aprovecha Y no te duermas Con estas ofertas Que siempre hacemos Tu sueño realidad En tu D.A.S. Chrysler Dodge Jeep Y Ram Llegó Journey Rewards En SpeedPay La aplicación de recompensas Y pago en la bomba ¿Quieres $10 en combustible Gratis? Únete hoy En Journey.com Exclusivo En las estaciones Móvil Participantes Todavía vamos Por esa captura estupenda Todavía vamos Por ese tiro certero Y con mayor riesgo De derrame Por AFib No causada Por un problema En una válvula cardíaca Vamos por un tratamiento Mejor que warfarina Eliquis Eliquis reduce El riesgo de derrame Y causa menos sangrado mayor Más del 97% De los pacientes De Eliquis No sufrió un derrame No suspenda Eliquis Sin consultar con su médico Ya que podría aumentar Su riesgo de derrame Eliquis puede causar Sangrado grave Y en raras ocasiones mortal No use Eliquis Si tiene una válvula cardíaca Artificial o sangrado anormal Mientras lo usa Puede ser más propenso A moretones O tardar más De tener los sangrados Obtenga ayuda inmediata Por sangrado inesperado O moretones inusuales Puede aumentar su riesgo De sangrado Si usa ciertos medicamentos Informe a su médico Sobre todos sus procedimientos Médicos o dentales El anticoagulante Número 1 Recetado por cardiólogos Vamos por ello Pregúntele a su médico Sobre Eliquis Llegó el nuevo Grill Platter Al Pastor A Taco Maker Un burrito de jugosa Carne al Pastor Con queso rallado Papas fritas Y salsa BBQ Tostado a la plancha Acompañado de nachos Guacamole Y pico de gallo Grill Platter Al Pastor Por solo $7.99 Taco Maker Fresco de verdad Llevas ese sueño contigo Le haces una casita En tu corazón Fijas la meta Te fajas Y luchas por alcanzarlo Estamos ahí siempre Como un equipo Con todo y fanáticos Sabemos que puedes hacerlo Y nos encanta verte lograrlo Camuy Cooperativa Está contigo Nueva fórmula Degree Advance 72 horas Con 72 horas de protección Activada por el movimiento Degree no te fallará Continuamos con el Carrie Longhouse Time Report Y ahora vamos a la estadística Michelle Unas estadísticas Como mencionamos ahorita En la línea de 3 Los vaqueros de Bayamón Del 18 intento Han anotado 9 por un 50% Mientras que los gigantes De Carolina Del 18 intento Solamente han anotado 6 por un 33% En la línea del tiro libre Bayamón ha tenido más suerte Yendo a esa línea De 5 intentos Han anotado 3 Carolina solamente De una vez Y de esos 2 intentos Solamente han anotado Un canasto Y son muy pocas Las veces que han ido A la línea ambos equipos Aquí estamos viendo Las estadísticas Bastante regular La diferencia Son los puntos En la pintura Así es 16 a 18 Estamos viendo que Carolina A diferencia del primer Partido entre ellos Que lo dominó Bayamón En ese renglón Esta noche lo está dominando Carolina Y una estadística interesante Es que ambos equipos También han cometido Más que 4 tenorbes Cuando al inicio del partido Ustedes estaban comentando Que los vaqueros De Bayamón Promedian mucho más Así que definitivamente El score lo dice Están teniendo Un partido excelente Así es Es muy positivo Estos números Para Bayamón Mantenerse solamente En 4 tenorbes Vamos a ver Están promediando 15 Que se mantengan Por debajo De ese número En la noche Y hasta aquí llega El Carolina Hall Time Report Creciendo juntos Viviendo en equilibrio Ricardo Gracias a Michelle Y a Somara Estamos listos Para comenzar Esta segunda mitad Por los gigantes Jugaron 9 canasteros En la primera mitad Por Bayamón 8 Los 5 que abrieron 3 que vinieron Del banco Específicamente En el caso De los jugadores Que vinieron a rescate Negrón Romero Y Pizarro Fueron los únicos Que salieron del banco De Nelson Colón Ya comenzó El segundo tiempo Ahí están los vaqueros Con el balón Y ventaja de 7 Wenyan Gabriel Que tuvo sus buenos momentos Ofensivos En el primer tiempo Frente a Condit Ataca En tremendo movimiento Un amague Dos amagues Tres amagues Y cuando parecía Que no había espacio Lo fabricó Gabriel Y consiguió el canal Ricardo Y termina Como Comienza el tercer parcial Como lo terminó En el segundo Jugando en uno contra uno Contra Condit Retándolo todo el tiempo En esa pintura Y Scotty James Lo ha hecho a larga distancia Ahora lo hizo a media Una jumpa A 15 pies La ventaja de 7 De los vaqueros Con el balón Spotsfield Él la tiene Gabriel Lo defiende Escondit Ahí está Thompson Thompson Doble paso Vino el manotazo De Franklin Comete la falta personal Una excelente asistencia Aquí en Bayamón Ha seguido llegando El público Esta fue la entrega De Maura A James Y ese tiro A media distancia Mientras tanto Les informamos Que San Germán Vence a Quebradillas 43 a 40 Y Tony Bishop Las tomó En San Germán Donde las dejó En Bayamón Tuvo un excelente Primer tiempo Ahí consiguieron A Branch Mejor La defensa De Escondit Viene el ataque Carolina James Buenamage Maura Cuencourt Solito Desde la esquina La tiró Y la metió Bombazo Para Cuencourt Una buena defensa De Carolina Impidiéndole ese ataque Por la línea base Le dio una gran ofensiva En esa transición Con tres pases Buscando al jugador Solo en la línea de tres Gabriel Se llevó tremenda chapa Tremendo tapón De Escondit Y ese matcheo Va a estar bien interesante Durante toda la noche Especialmente en esta segunda mitad Donde Velás Se empiezan a cerrar El juego Se empiezan a acabar Los segundos Y ambos equipos Quieren salir con la victoria Ahí está la entrega A Queen Cout Solo desde la esquina No se puede dejar Un jugador de ese nivel Lanzar tan libre Ataca Peterson Frente a Cout Desde el tiro libre Recupera a Cout Peterson No pudo Se fue de 2-0 En ese viaje Viene Maura Ahí está Queen Cout Busca la cortina De Condit Recibe James Para Cout Cout lanza de tres El rebote de James Sube al ataque El remate Para Scottie James Que también recibe La falta personal 12 puntos para James En la noche de hoy Lleva 7 rebotes Para Carolina Un jugador Que lo puede hacer Todo muy versátil Y lo estamos viendo Ahí estaba Condit Y estaba James Y muy difícil Para Gabriel Solo contra esas dos torres Si no llega Branch O Thompson Que se quedaron mirando La jugada Ahí le cuesta Entonces Ese canasto Y la posibilidad Y la posibilidad De este tiro libre Y es que cuando Estás jugando Con un equipo Que tiene dos jugadores Tan parecidos Como James Y Condit Es bien importante Que cada tiro Tienen que hacer Un box out Se acerca uno Carolina Se la llevó Condit Que clase de jugada Tremendo robo de balón 6-11 moviéndose Como si fuera un guard Condit precisamente Para Queen Cook Carolina en buen momento Empezando este Tercer parcial Recibe James James no es tímido La zumbó Y la metió Triple para Scottie James Oye que bonita Esa paciencia ¿No? Queen Cook Buscando A ver si tenía Una opción De ataque En uno contra uno Se fue formando En el lado derecho De la cancha Como una cortina Improvisada Para que James Saliera Hacia atrás En un solo Driveo Pase por encima De la defensa Y James Muy inteligente Sabía como Rotar Como moverse Y buscar el espacio Abierto Para anotar Ese triple Y que interesante Esa dinámica Que vimos Cuando termina La jugada En vez de ir Hasta el banco Queen Cook Te tuvo a sus compañeros Y demostrando liderato Veterano Canastero Refuerzo Ganador de dos sortidas En la NBA Que ha lucido Su talento En las mejores ligas Del mundo Ahí tomó la batuta Y le dijo A su equipo Lo que siente En ese momento Y eso es clave Porque eso es lo que Crea cohesión de grupo Definitivamente Esos son los detalles Los intangibles Que no se ven En números No se ven en estadística Y eso no se enseña Los dirigentes Van a la práctica A enseñar jugadas A hacer movimientos A establecer un sistema Contra el equipo Que se van a enfrentar Pero esos detalles Bonitos De la cohesión de equipo De crear esa química De ese liderazgo Que esas cosas No las enseñan Eso viene con el paquete Y Scotty James Ha empezado caliente En este Tercer parcial Con buena ofensiva A media y larga distancia Y Carolina Ahí lo ven precisamente Esa ejecución De Scotty James Desde la línea de base Se tiró a media distancia Entonces Cuando Cook falla James al ataque En el canasto ofensivo Y entonces Desde el área de tres El paquete completo Lo ha demostrado Scotty James Que anotó 25 Promedio 25 puntos por juego En su participación Reciente En la liga de Chile Y que se ha adaptado Muy bien Al estilo de juego De Puerto Rico Que yo siempre he mencionado Nosotros jugamos muy distinto Porque tenemos Una combinación Entre un juego americano Con un juego europeo Con un juego de mitad de cancha Con un juego rápido Jugadores pequeños Jugadores grandes Jugadores que anotan De la línea de tres puntos Pero también pueden atacar Es un juego bien distinto A muchísimos otros países Así que Él se ha adaptado Bastante bien Bueno y desde la cuna Observamos En pantalla simultánea La acción Entre atléticos Y piratas Hay un canasto de tres De Carlos Emory Y ataque Del equipo de San Germán Atropellado Así que Quebradilla Está dominando Por un punto Acá se produce Un canasto Para el equipo De los vaqueros Stephen Thompson De la línea de tres Ya se siente bien cómodo Volviendo a jugar En el rancho Y que banquete De baloncesto La producción Nos está regalando En este momento La cuna explotada Allí como pudimos ver Siempre llena Esa cancha San Germán Coliseo Argelio Torres Ramiro Y aquí también Una excelente asistencia De hecho Mucho público De Carolina Aquí presente Apoyando a los gigantes Y obviamente La proximidad territorial También lo permite Se fue Ese intento De tres Y canasto De Stephen Thompson Ahí trabaja Quinn Cook Frente a Peterson Consigue a Franklin Franklin tratando De postear a Spotsville Saca para James La mano caliente Se quedó corto En esta ocasión Viene Spotsville Para Peterson Peterson maneja Hacia la izquierda Sigue con el balón Por poco se la saca Maura Gabriel Alejado de su zona de tiro Decide atacar Frente a Franklin Lo llevó a la escuelita Y lo graduó Con honores Y le compró Una loncherita Con regalito incluido Wenger Gabriel Sendo Pieza clave Para la noche De los vaqueros Y ha anotado Los últimos puntos Atacando todo el tiempo La pintura Retando todo el tiempo A los jugadores grandes Y tratando de anotar Cerca del canasto Y Scotty James Lo único que ve el aro En este momento Ha fallado Sus últimos dos intentos Y comete falta Carolina Así que los vaqueros Toman ventaja De tres Este es el ataque De Gabriel Frente a Franklin Ahí se quitó Un poco La defensa Llegó tarde La ayuda de Condit Ahí Condit Alegando que Gabriel se había quitado A Franklin de encima Con el brazo Con el antebrazo Ahí está Peterson Vaqueros con el balón Ventaja de tres De bien atrás Y la metió Un vaso Para Peterson Cinco triples Todos sus puntos Anotados De la línea De tres puntos Tiene buena puntería A larga distancia Este señor Uno arriba Los vaqueros O seis Arriba Los vaqueros Trabaja ahora William Gabriel El rebote ofensivo Se va a la carrera Gabriel le imprime Velocidad Entrega En el tiro De tres Por fin Corazón Por fin Llegó Para Darion Boswell Que se hace sentir En el momento En que su equipo Está en avance Y ha dado la delantera De nuevo a los vaqueros Y ha levantado Al público aquí En el rancho Bayamonés Cuando reacciona Bayamón Y a los vaqueros Que les encanta Los tiros de tres Para levantarse De su silla Y el Boswell Había estado Calladito Toda la noche Hasta este momento Que conectó A larga distancia Y siempre lo mencionamos Las buenas ejecuciones Defensivas Que permiten Tiros fáciles En el área Ofensiva Una buena ejecución Luego de ese triple Una buena ejecución Defensiva Por parte de los vaqueros Que vienen En esa transición Con Wendell Que hemos mencionado Que es un jugador Que tiene todas las habilidades Un centro Que puede poner la bola En el piso La trajo Se encontró Con tres defensas De Carolina Que obviamente Querían cerrarle Lo que fue El que anastó cerca Y él encuentra A Spottville Tirador En la línea Solo de tres Y Carolina Tuvo su buena racha Ahora es Bayamón Que tiene el momentum Corey James Se calentó Pero ha fallado Los últimos dos intentos Y Bayamón Ha capitalizado Primero Gabriel Y ahora Encontraron a Spottville Que de hecho Son sus primeros Tres puntos De este juego Así es Y en la noche Ambos equipos Nos han mantenido En este tipo de juego En el que no han intercambiado Canastos Han sido rachas De ambos equipos Por momentos Por minutos Hubo unos minutos Al principio Que dominó Bayamón De momento Carolina tuvo la racha En esa segunda En los segundos Cinco minutos Del primer parcial Terminando El parcial En el pate Y lo mismo vimos En el segundo parcial A pesar De que Bayamón Se llevó el segundo parcial 25 a 18 Ahí es que viene Su ventaja Y hasta el momento En estos primeros cinco minutos Domina Bayamón 13 a 11 Así que la ventaja Es de nueve Para los de la casa Los vaqueros Viene al ataque De los gigantes De Carolina Ahí está Queen Cook Para Scottie James Ahí fuera del balón Suena el silbato Y Carolina Debe estar buscando Anotar rápido En esta posesión Porque Carolina no anota Desde que quedaban Siete minutos Treinta y cuatro Que fue el triple De James Que provocó Un time out La falta fue de Romero Hay cambio por los gigantes Se va Franklin Viene Huertas También no Eh sí Se fue Maura Franklin se queda Que se fue Fue Maura La pone en juego Huertas con Condit Ahí está Cook David Huertas Recibe Para Cook Que lanza de tres La metió Triple para Queen Cook Bonita esa cortina Primero la paciencia De Carolina Le dan la bola Saliendo de cortina David Huertas No tiene el triple Que era la primera opción Ataca entonces el medio Y viene James A hacerle una cortina Al jugador Que quedaba en la En el último lado Defensivo Para sacar entonces A Queen Cook Solo a un flair En la línea de tres Y lleva 13 puntos Queen Cook Por el equipo De los gigantes Amigos deportistas Seis arriba Los vaqueros de Bayamón Cuatro cincuenta y tres Quedan el tercer parcial Hay tiempo pedido De viernes Se enciende la cancha Con la intensidad Del baloncesto Superior Nacional En el partido Capitanes de Recibo Versus Atléticos De San Germán Este viernes A las ocho Por punto dos Telemundo Es un canal Con tradición Por más de sesenta años Respondiendo Al reclamo De información Del país La más poderosa Cobertura política Voto dos mil veinticuatro Solo en Telenoticias Todos tendrán más Para saborear Con el menú Desde cinco noventa y nueve De Dominos Porque ahora Podrás disfrutar De más y nuevos productos Escoge y combina Como quieras Ordena ya En dominospr.com Disfruta de la alegría De tener un solo pago Consolidando tus deudas Con un préstamo personal De la cooperativa De ahorro y crédito oriental Ahora tienes hasta Noventa días Para hacer el primer pago Llama al ciento ocho siete Cuatro dieciocho Vinte veintiuno Cooperativa de ahorro y crédito oriental La alternativa De todo un pueblo Orgullosos fans del palancesto Y de todo lo que nos motiva Hacernos sentir Don Q Nos hacemos sentir Esa energía Que nos regala el sol Todos los días Esa energía Que hay en una sonrisa Esa es la energía Que llevamos a tu hogar Windmar Home Energía de la buena A un nuevo pasaporte De turismo interno Nos vamos de Roadshow Lleva tu aventura A otro nivel Con tu pasaporte A la aventura Consíguelo en VoyTuristando.com Yo estoy ready ¿Y tú? Por treinta años Chilis Puerto Rico Ha sido tu punto de encuentro Cualquier excusa Es válida para visitarnos Disfrutamos tenerte cerca Eres parte del corillo Y queremos celebrarte Porque Chilis Eres tú Chilis Treinta años De celebrarte a ti Llegó Journey Rewards En Speed Pay La aplicación de recompensas Y pago en la bomba ¿Quieres diez dólares En combustible gratis? Únete hoy En Journey.com Exclusivo en las estaciones Móvil participantes Amigos los invitamos A que disfruten Del nuevo programa Todo BSN Por aquí Por Telemundo.2 Todos los viernes A las siete y treinta De la noche Federico López Y Omar Ríos Y el OTV Te presenta un análisis Completo Y entretenido De todo lo que ocurre En esta temporada De la liga más dura Este viernes No importa No importa Mr. Peter Consigue el canal Así es atacando A Franklin Que le domina En velocidad Buscando inteligentemente Hacer esa parada Para crear el contacto No sé si la tiró Pensando que le iba a meter Pero esas cosas pasan Es parte del juego Y sí te puedo decir Que analizando Las diferentes situaciones Que él ha intentado utilizar En el partido En lo que va de tiempo Él ha buscado Ese tipo de tiro Ese ataque Uno contra uno Para anotar A media distancia Y hay que pegarlo Porque si no lo pega Si no lo retas arriba Te la receta De tres puntos Tiene el tiro A larga distancia Entonces lo estaban Velando arriba Tratan de cerrarlo Poner la bola en el piso Produce el contacto Prácticamente fabrica La jugada completa No solo el canastón También produce el contacto Y eso es lo bueno Cuando jugadores Tienen esa capacidad Dentro de sus opciones De habilidades De poder anotar De diferentes lugares Hoy en día Todo el mundo Quiere tirar el triple Pero si solamente Tiras el triple Limitas tu juego Una vez la defensa Solamente te elimina El triple Y te obliga A poner la bola En el piso Entonces te limita Los puntos que puedas anotar Si tienes ambas cosas Tienes el tiro de tres Tienes el ataque Dominas el driveo Puedes terminar En el canasto En una guira Pero también puedes parar En media distancia Dificultas La forma en que Se puede defender Le das problema A la defensa Porque entonces No tienen como defenderte Te quitan el tiro de tres Tú le atacas Si te dan el ataque Si te dejan solo En la línea de tres Le tomas el triple Es un dolor de cabeza Para la defensa Michelle Sin duda Le pone Una gran presión A la defensa Del equipo contrario Pero de eso ¿Qué se trata? Hay que hacer el ajuste Entonces en el aspecto Defensivo Y esta revisión Amigos Llega a ustedes Cortesía De Hyundai De Isabela Esta es la primera Que tenemos esta noche Michelle Vamos a la Que no miente La revisión De Hyundai De Isabela Tu mejor opción En la compra de un Hyundai Hyundai de Isabela Llámalos al 787-551-5000 787-551-5000 Si tú quieres El Hyundai De tu sueño Mira El Ioniq 6 Que es completamente Eléctrico Michelle No tienes que gastar En gasolina Dame caso Michelle Y la gasolina Que está cara Allí lo consigues Mira mis pana Georgie Y Marvin Te atienden rápido Te consigues Ese Ioniq 6 Que está precioso Y tienen gran variedad Hay guaguas nuevas Hay de todo Buscas un deportivo Lo tiene Buscas un eléctrico Está Buscas una guagua También Lo único que tienes que hacer Es llamar De todo para todos Ya me dice Mira Ricardo me envió Y me dijo Que tú me ibas a dar cariño Y eso va a llegar Michelle Usted confía 551-5000 Ahí es donde tienes que llamar 551-5000 Continúan en la revisión No sé si están revisando Si la bola todavía estaba en las manos Para contar el foul O si realmente no fue foul Cuando hubo contacto Bueno a mí me parece que contacto hubo En el movimiento hacia el canasto En la parte de abajo De la cintura Vamos a ver que Que ellos deciden Están allí los oficiales Carlos Román y Javier Vaz No pude apreciar lo que dijo Carlos Van ahora a informárselo A ambos A ambos coaches La falta se mantiene Un tiro libre Porque estarán intentos de dos ¿Está bien? Mata bloqueo Si puede dos Un solo tiro Figuras importantes Para los dirigentes Y más ahora Que tengo la oportunidad De estar en la línea Es bien importante Esa función de los asistentes A veces pasa desapercibido Y de verdad que Los taimán Cuando se tienen que tomar Las decisiones pequeñas De juego Mantener al dirigente Al tanto De las cosas Que están sucediendo De los números De los jugadores Esa función de los asistentes Es inmensa Se mantuvo entonces El decreto original Que fue el canasto Y la falta Así que Va a intentar Qui J. Peterson Desde la zona De los suspiros 17 puntos 4 rebotes 3 asistencias Completa la jugada De tres Así que Toma ventaja El equipo de Bayamón 62 a 53 Restando 4 a 40 En este tercer parcial Ahí está Trabaja Queen Cook En zona Machop El equipo De los vaqueros Thompson Recibe ahora Franklin Thompson en la punta En defensa Franklin ataca Bueno Movimiento Frente a Romero Gran canasto Para el veterano Alex Franklin Muy buena jugada De flachar Hacia el medio Mover esa defensa Y tener la oportunidad De rotar Hacer un giro Por el hombro izquierdo Y quedar Solo para ese canasto Thompson en flotadora Le encanta ese tiro A Stephen Thompson Consigue otra encestada En buena gestión ofensiva Que estaba también plantado Carolina en la sonita Machop Carlos González La usa muchísimo Esos cambios defensivos Para obligar a la ofensiva A tomar un poco más de tiempo Identificando Que le están haciendo En la defensa Queen Cook Conecta bien Con Condit Se quedó atrás La defensa Todo el mundo Mirando Al hombre grande De los gigantes Consigue dos más George Condit Condit que es excelente En ese juego Con los gares En esa cortina Enrolea hacia el canasto Lleva siete ya En la noche Tres rebotes También para Condit Peterson 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 Buscando el ataque A larga distancia Y este señor Está viendo ese aro Como si fuera Una piscina Muy cómodo Muy cómodo Que se siente En la noche de hoy Ya lleva 21 puntos Para los vaqueros De Bayamund Otra bonita entrega A Condit Pero recibió La falta de Peterson Y Condit Más agresivo Ahora Tratando de atacar Cerca del canasto Precisamente Pone la cortina Y se mueve Hacia el canasto Sigue el balón Lo recompensa Su armador Que lo encuentra En ese movimiento Y produce dos puntos Y para fortuna De los gigantes En ese momento Peterson Se va al banco Regresa a Pizarro Condit En el tiro libre En caso de que Peterson Tenía alguna duda Con el partido de hoy Se ha ganado A la fanática Vaquera Sin duda 21 puntos Tiene Peterson Con 4 asistencias Y 3 rebotes Con 4 rebotes Y 3 asistencias Condit 9-5-2 Ingresa Evander Ortiz Por los gigantes Se va a Queen Cook También Alex Franklin Al banco Regresa Jesús Cruz Trabaja el equipo De los vaqueros Tienen ventaja De 8 puntos Y el balón Christopher Pizarro Ahí está Spotsville Para Romero Conecta con Pizarro Busca la cortina Pizarro Le sale Spotsville Spotsville la pone en el suelo Ataca Consigue a Romero Llegó a tiempo La defensa de los gigantes Colapsaron muy bien Tanto Condit Ayudado por Evander Ortiz Sobre el hombre grande De los vaqueros Y buena paciencia De los vaqueros Pero hay que decir Que fue una mejor defensa Del equipo de Carolina La pone en juego Con Romero Romero ataca Frente a Condit Se quedó corto Lucha en el balón Ahí Spotsville Se la lanzó en las piernas A Condit Y con esa gestión Conservan la posesión Los vaqueros Por lo menos Hasta ahora Van a revisar Y este Spotsville quizás No sea El más anotador Ni el jugador Que más pide la bola Ni el más activo Pero de vez en cuando Hace unas cositas Que ayudan a ganar juegos Michelle Y esas son las cosas Nosotros le llamamos Las intangibles Esas cosas que no se ven Esas cosas que a veces No van a las estadísticas No tienen números Pero entran a cancha Y contribuyen A que su equipo Se vea mejor A que defiendan mejor A que tengan una mejor Rotación defensiva O una mejor ejecución Ofensiva Y Spotsville ha sido eso Para los vaqueros De Bayamón Y esta revisión Es traída a ustedes Por Hyundai de Isabela Tu mejor opción En la compra De un Hyundai Hyundai de Isabela 787-551-5000 787-551-5000 ¿Qué me dicen Michelle? De ese ángulo ¿Verdad? En esa cámara Que tiende un poquito A no verse en la esquina Me parece Que cuando cae Pudo haber tocado a Bayamón Hay que buscar otro ángulo A ver si cuando él le toca Tal vez toca el pecho De Condis O las rodillas Podemos ver Vamos a ver Ahí está Spotsville Detrás suyo Está Jesús Cruz A su izquierda George Condis Este ángulo Podría también darnos Spotsville tiene buena posición Frente a Condis Oye Está complicada Está complicada En esos ángulos No es para menos Que los oficiales Quieran revisarla Porque estuvo complicada Ahí va Spotsville Lanza la bola Ah Podría ser A mí me parece Que es que Spotsville Tira la bola Hacia adentro Y choca En la rodilla De Condis Lo que no estoy seguro Es que después De la rodilla De Condis Si choca El hombro De Spotsville Nuevamente O podría ser Que cuando Spotsville Lanza la bola Hacia el área 1.2 Ahí cae Spotsville Cae adentro Mira la rodilla Que está dentro De la línea De Ausay ¿Quieres otra toma Michelle? Aquí tienes otra Es que la tienen toda Esta producción La tiene toda Tienes otra Michelle A ver A mí me parece Que ya está afuera Cuando le empuja La bola Hacia el área De juego Yo me voy a atrever Y voy a decir Que la bola Se fue de las rodillas De Condis Y le van a dar El gol Revisada la jugada Balón para Bayamón La bola le da A Condis En la pierna 14 segundos Para Bayamón Muy galoto Michelle Estás pegando Toda Así que el balón Sigue siendo Para el equipo En uniforme Blanco Los vaqueros De Bayamón Y en la cancha Once y Branch Por los vaqueros Se va Wenyan Gabriel Digo Parece que se va Gabriel En efecto Así que juega Pizarro Junto a Spotsfield Thompson Romero Y Branch Son los cinco vaqueros La tiene Branch Lo defiende James Trabaja ahora Thompson Frente a Vander Ortiz Tira el manotazo De Vander Y comete la falta La segunda Para Vander Ortiz Sobre La figura De Thompson Junto a Vander James Condis Huertas Y Cruz Son los otros dos integrantes De los gigantes Ahí está Romero En la zona de tres puntos Condis le da todo el espacio Trabaja Pizarro Buscando el puente aéreo No fue precisamente aéreo Pero fue una buena conexión Entre Pizarro y Romero Dos más para el cubanazo Funciona Funciona Eso también Eso cuenta Llega a siete puntos Y siete rebotes Romero Ahí está Huertas Trabaja uno contra uno Frente a Thompson Thompson le pinchó el balón Pero también Le cometió la falta personal Huertas saliendo del banco Esta temporada Para los gigantes de Carolina Aportando catorce puntos por juego Tienen 42% de la línea De tres puntos Dos rebotes Una asistencia Y en esto Ha tenido muy buenos juegos Anotando en doble figura Haciendo pieza principal Para los gigantes de Carolina Arby's La mejor variedad de sándwiches We have the meats En Arby's Llegaron los isleños Michelle Mira para allá El sweet boricua Ahí es que era Así que Huertas En la zona libre Nueve arriba Bayamón Dos minutos Cuatro segundos Le quedan este parcial Consigue también Huertas Desde el tiro libre Siete puntos para Huertas En el tiro libre Carolina lanza Casi perfecto Un 86% Bayamón Cuatro en seis Para un 67 Pizarro frente a Vander Ortiz Consigue a Romero Buen backdoor Sacó el balón Para Once y Blanc Que está solo El rebote bien alto De Romero Ataca el cubanazo No pudo ser Romero contra Todo el equipo De Carolina Finalmente Perdió el balón Romero no lo puede creer Carolina tiene la posesión Nelson Colón Con la plegaria Qué bueno está Este juego Michelle Está bien Interesante Ocho arriba Bayamón Y fue un buen movimiento Y paciencia De Vaquero Le dan la bola abajo A Romero Él pensaba que tenía más Jugadores defensivos Cerca de él 1'28 Le queda en este tercer parcial Vamos a ver si Carolina Puede descontar Para cerrar Bayamón sigue en el dominio Gran defensa Ahí de Thompson Le sacó el balón a James Sigue Thompson Frente a Vander Ortiz Por poco Consigue otro canasto La falta sobre Vander Ortiz Y ahora Nadie está de acuerdo Con cada cosa Que pitan los oficiales Generalmente no lo están Pero en este momento Nadie está de acuerdo Y esto es lo malo De ser jugadora también Porque yo difiero también De esa última jugada Tengo que Respetuosamente Diferir De eso Ya te dije Michelle Diferir No es desamar Eso no está mal Y usted difiere Respetuosamente Sí fue un buen ataque De Thompson Evander también Es un buen defensor No creo Que el contacto Que hubo Haya sido un contacto Que provoque Que sea Que lo lleve a él Al tiro libre Están Coach Colón Y Romero Trabajando un poquito Al oficial Roberto Vázquez Y tan Thompson No pudo Completar la primera La segunda De 2-1 En ese viaje En el tiro libre Así que Bayamón Llega a 70 puntos Carolina 61 Estamos aproximándonos Al último minuto De este tercer parcial Evander maneja Conecta con Huertas Huertas frente a Thompson Huertas de 3 Enorme ese canasto Para David Huerta Ya lleva 11 puntos En la noche De 9 reduce a 6 La diferencia Pizarro Quedan 46 segundos Pizarro Lanza de 3 Le devuelve El favor A Huertas Ganaz con larga distancia Para Christian Pizarro Un tiro De mucho valor En el momento En que lo estaba tomando ¿Verdad? Pero Lleva 6 Para la noche de hoy Tratando de postear La Scorilla Enfrente a Negrón Viene en ayuda El cubanazo El pase muy duro Condi no pudo manejar Viene Thompson Thompson para Pizarro Que detiene la marcha Muy inteligentemente Para una última Los vaqueros Le pone presión Evander A Christian Pizarro Sigue Christian Se echa hacia atrás Te va Que pasito Tan bonito Controla Huertas Huertas le quedan 2 segundos Sigue Huertas Huertas ataca Huertas hasta abajo No suena el silbato No dicen nada Los oficiales Claman los gigantes Por un decreto No nines Dicen los árbitros Se acabó El tercer parcial Lleno de muchas emociones Bayamón 73 Carolina 64 Al finalizar Este tercer segmento Que ha estado lleno De alternativas Huertas le da Las quejas a Bimbo Vamos con Xiomara Que tiene Una interesante Entrevista Adelante Xiomara Nelson Dos bajas significativas Esta noche En la figura De Javi González Y Mojica Pero esto no ha sido Un factor determinante Has logrado hacer los ajustes Y también han venido Arriba en el marcador ¿Qué tienen que hacer Para ganar el partido Esta noche? Bueno Son jugadores claves ¿Verdad? Javi Nos cogió de sorpresa Va a tomar tiempo Javier Una inflamación Lo estamos descansando Para no No se ponga Más difícil La situación El grupo Ha respondido bien Estamos concentrados Un buen game plan Ejecutando Es cuestión de no relajarnos En los próximos 10 minutos Gracias Nelson Ahora pasamos con los compañeros Las pastas de software Vuelven en oferta Pasta pack Por solo $7.59 Escoge una pasta Más una bebida Por tiempo limitado Solo en Subway Free Checking de PenFed Es tu cuenta de cheques Con cero mensualidades Con ATMs libre de cargos En todos los Walgreens De Puerto Rico Lo bueno se puso mejor Visita PenFed.org Y abre tu cuenta hoy Llegó el momento de celebrar Con el Entertainment Combo A $60 dólares Con precio fijo Y sus menos de $2 dólares al día Con gran cobertura De deportes Entretenimiento en vivo Y servicio En todo Puerto Rico Cámbiate hoy A DirecTV Y disfrútalo en vivo Hablando nadie como el boricua Cuando estamos gozando Estamos partiendo Cuando estamos recortados Estamos acicalados Cuando estamos coquetas Estamos pico Cuando estamos encolidos Estamos yuntados Desde hoy Cuando estemos triunfando Descarga el app Regístrate Y apuesta En Winning Sportsbook Ya sea en la cancha O en la carretera Libera tu potencial Y el de tu auto Con Texaco Con Tecron Visita una de las más De 150 estaciones Alrededor de la isla La oferta oficial del PSN Está en Barcos Pizza Escoge entre la siciliana De carne o de vegetales Más chisilbert y padrino Por solo $22.99 Llama o ordena Por barcospisapr.com Y disfruta del PSN Con Barcos Pizza Los pizza lovers saben Y tus sábados Son de chinchorreal Y tus domingos De playita y turistear Eres como yo Y como feeler Que sabe a lo de aquí Me encanta venir a la plaza Es como otro vibe ¿Verdad? Sí, siempre vengo Mira qué bello Me encanta Tú sabes que es de aquí ¿Verdad? A que voy y le doy un beso Y me tiro una foto con él Tú no te atreves Las fotos van a dar más retes Me tiro una foto ¿Conmigo? No, con el carro Ah, ok Tu mejor opción Ven y compralo Conecta a los tuyos en Liberty Cámbiate hoy Y llévate cuatro líneas Por solo 22.50 al mes Más cuatro iPhone 15 Por nuestra cuenta Con activación gratis Además Recibe 650 dólares Para saldar tu equipo Cámbiate hoy Solo en Liberty Mobile Llegó Journey Rewards En Speed Pay La aplicación de recompensas Y pago en la bomba ¿Quieres 10 dólares En combustible Gratis? Únete hoy En Journey.com Exclusivo En las estaciones Móvil Participantes Los grandes desayunos Nueve de los mejores atacantes Por el equipo de los gigantes Por el equipo de los gigantes de Carolina Precisamente los monarcas Con el balón Ahí Parecía un Intento de tiro Más que un pase Lucha en el balón Por Bayamón Peterson 21 Gabriel 16 Hay falta Y es en contra de Carolina 13 de Thompson 7 de Romero Ricardo Mira En el primer parcial Terminaron empatados A 21 En el segundo parcial Se lo lleva Carolina Eh perdóname Bayamón 25 a 18 Este último parcial El tercer parcial Se lo lleva Bayamón Por solo dos puntos 27 a 25 Manteniendo así Su ventaja Michelle Esa fue la tercera falta De Story James En el otro partido San Germán Ha sacado ventaja De 11 Sobre los piratas Ya en el cuarto parcial Se juega en la cuna Tony Bishop 14 puntos 9 rebotes 2 asistencias Por quebradilla Mudie 27 Con 5 asistencias 4 rebotes Ahí Cambio de balón O alguna Bueno Están discutiendo Ahí los oficiales Más que de inmediato Le dice a Romero No vengas para acá Nuevamente la revisión Eso es así Michelle Para que podamos mencionar A nuestros amigos Mira Bayamón lanza 50 De tiro de campo De 53 27 50% Carolina De 51 24 47 Pero Los vaqueros Tienen 14 Ganastos Entre los gigantes 10 El rebote 28 26 Domina Bayamón La ventaja La ventaja De Bayamón Hasta el momento Ha sido precisamente Por ese aumento De por ciento Y cantidad De tiros De tres anotados Y esta revisión Como siempre Está ahí De ustedes Por Hyundai De Isabela Tu mejor opción En la compra De un Hyundai Solamente tienes que llamar Al 787-551-5000 787-551-5000 También siempre tienes La opción De darte una vueltita Al lindo municipio De Isabela Visitarlos Y entonces Pasas por Bobo Pides un mofonguito Relleno de mariscos Ave María Con un refrigerio frío Y la pasas muy bien Con esa vista Espectacular De esa playa Isabelina Si hubo atraso Vuelven otra vez Yo creo A buscar De quién fue Que sale el balón Bola para Bayamón Bola para Bayamón Entonces La defensa De Evander Saca el balón Fuera de la línea Sigue restando 9-36 Bayamón 73 Carolina 64 A Nelson Colón Dando indicaciones Bien de los vaqueros Con Pizarro Ahí recibe Romero Lo defiende Condit Bastante arriba Ahí trabaja otra vez Branch Saca a la derecha Para Pizarro A Peterson Que le gusta la funda Controla el balón Huertas Huertas adelantado Para Evander Ortiz Jesús Cruz Lo pensó Estaba solito Huertas no lo piensa Mucho No señor Recibe la falta Personal En área De tres puntos Así que David Huertas Con la opción De reducir el déficit El margen Que separa Sus gigantes De los vaqueros Me extrañó Ver a Jesús Que no tomara Ese triple Le gusta La línea De tres puntos Es un gran Tirador Desde esa área Parece que no se sentía Cómodo En esta jugada Con Huerta Que estamos viendo En la repetición Él tira Cómodo Hacia arriba Pero en ese brinco El jugador ofensivo Siempre mantiene El cilindro Y el espacio La defensa No puede entrar Y chocarlo En su movimiento Hacia abajo Taco Maker En Taco Maker Cocinamos fresco De verdad Y Pizarro y Huerta Fueron compañeros En Arecibo Con los capitanes Pero no le dio El espacio Ahí Pizarro Para que el tirador Pudiera descender Del intento Produce Desde el tiro libre Huerta Carlos González Leo Aril Y como estuviste Mencionando Anteriormente Durante el partido Carlos y Leo Han Y todo el cuerpo técnico De los gigantes de Carolina Han sabido Cómo utilizar Las cosas positivas Que David Huerta Puede hacer En el juego Para que sea Factor positivo Precisamente Para sus gigantes De Carolina Con esas tres tiradas Llegó a 14 puntos David Huerta Se va James Al banco Regresa KJ Mauro Los vaqueros Manejan Ante la presión De los gigantes Recibe ahí Negrón Por poco Pierden el balón Trabaja Peterson Suena el silbato Hay falta Hay falta personal Queda atrás Queda atrás Luego del primer paso Tira el manotazo Quizás no lo tocó Pero ese tipo de jugada Muchas veces Es casi automático Para los oficiales Cuando ve Que viene ese zarpazo Ese manotazo Y eso es así Jugadas anteriores Que él ha intentado Eso es lo que le gusta Le gusta atacar Tomar un tiro De media distancia Con un poco de contacto Para sacar Ese foul Sigue produciendo Peterson Que ha tenido un excelente Debuto a los vaqueros Esta noche La ventaja De 8 Para Bayamón Trabaja Carolina Huertas Huertas sigue Lo doblan Consigue a Condit Condit ataca Muy duro Huertas con el ofensivo La saca Ahora decide atacar Que bonito Ese tiro Panonder De David Huertas Consigue el canasto El veterano Sacando los recursos En el momento En el momento grande Ahí está Peterson Busca la cortina De Romero Lanza El rebote largo Lo controla Cook Juzga toda máquina Le mete el overdrive Llega hasta el canasto El rebate de James Consigue el canasto Scotty James Jr. Oportunidades Que está aprovechando Carolina En esa transición ofensiva A pesar de no notar En la primera James corre Para ese por si acaso La bola no entraba Sin embargo Tres de Bayamón Y no pudieron capitalizar En ese primer tiro Que falla Carolina Huertas Con un bonito movimiento Frente a Negrón Y entonces Queen Cook Que de hecho No cayó Muy bien Ahí lo vimos Cogiendo En la parte final De esa gestión ofensiva Y lo vimos agarrándose Una de sus pantorrillas Regresa Gabriel Se va a branch Cook permanece en el juego Ocho minutos Le quedan este partido Cuatro arriba Los vaqueros Otro gran duelo Entre gigantes y vaqueros En el rancho Ahí está Thompson Es que recordar Que Carolina Ganó tres veces Aquí en la pasada final Gabriel Trabaja frente a James Lo llevó hasta abajo Muy difícil Esa gestión de James Cuando Gabriel Llega tan cerca Del canasto Con esa altura Y los brazos largos La sacó muy bien Con la suda Gabriel ha sido A pieza importantísima Para la noche de hoy Con los vaqueros Quien en la primera En el primer partido De enfrentamiento Con los gigantes De Carolina Solamente notó Trece puntos Excelente La visión Michelle Disculpa De David Huerta Encontrando a Cody James Adelante En la eficiencia de Wenger En el juego anterior Solamente tuvo una eficiencia De seis Hoy Tiene una eficiencia De veintiuno Aportando así Para los vaqueros De Bayamón A cuatro Se mantienen los gigantes A distancia Peterson Frente a Cruz Peterson 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 Está imposible En la ofensiva Llegó a veinticinco En la noche Quinten Peterson Huertas a contraatacar Enflotadora El veterano Y las tiene todavía David Huerta El duelo establecido Michelle Y lleva dieciocho Sumando Más puntos De los que está Promediando En la temporada Cuatro arriba Los vaqueros Seis treinta y tres De acción Pizarro maneja Frente a Cook Lo dejó atrás Encuentra Romero Que la sembró Con el marrón De derecha Tremendo El donqueo De cubanazo Ismael Romero Gran cortina Para Cristian Pizarro Que vio la brecha Abierta Completamente El lado de ayuda Entra Para detener a Pizarro Y Pizarro encuentra En pase extra A Romero Huertas Entró y salió Lucha en el rebote Estaba Condit Y Peterson La envió fuera El de Bayamón Una excelente ejecución A media cancha De los vaqueros Pizarro consiguiendo A Romero Y Romero Vio el camino Completo abierto Hacia El aro Y allí mismo La sembró Y la realidad Es que Condit Tenía que decidir Si realmente evitar La huira De Pizarro Que ya estaba solo O si ayudaba Pero entonces Dejaba a Romero solo Lucha en el balón La controla Carolina Queen Cook Desde el tiro libre Lucha nuevamente Controla Pizarro Le dio en la pierna A Pizarro Porque vino Jesús Cruz Le quitó Le tocó el balón Y lo desvió Hacia la pierna De Pizarro Y de ahí Fuera del área De juego Me parece Que vamos a tener Tremendo final En este partido Michele Amigos A través De Telemundo Punto 2 La casa Del BCN Trabaja Huerta Buenos movimientos Lindo giro Ataca Controla Romero Y de Peterson Peterson le pone Mucha presión Jesús Cruz Se encuentra La cortina De Gabriel Ahora James Peterson Sigue encomendante A nadie Peterson 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 Nuevamente De 3 Y ya son 28 para Peterson Está insoportable Imposible Para la defensa De los gigantes Pero queda juego Carolina tiene oportunidad Y también tienen Lo suyo Intercepta Pizarro Se la va a apuntar La aguirita De Cristian Pizarro Se descuidó Y Carolina No cuidaron El balón Y en este momento Los vaqueros Sacan ventaja Y el rancho Se quiere caer 11 arriba Bayamón Hay tiempo Pedido Por el equipo De los gigantes De Carolina Y el rancho Vaquero Está vivo Amigos deportistas Pausamos Venimos con más Que maromas harán Donde la carne No es fresca La traerán Del sitio Fritos Tienen una pistola De fuego La carne fresca De Wendy's Tiene un sabor Insuperable Solo Wendy's Puede decir esto Brava Lubricants Calidad Mundial Gillette Proglide Y Gel Proglide Cinco navajas Y tecnología Flexboy Para eliminar Prácticamente Todo el vello De la primera pasada Mientras retiras Suciedad y grasa Para que empieces El día Con el rostro Limpio y afeitado Recuerda Este es el vez De cambiarte a claro Recibe mil vegas De download O upload De internet Dedicado por seis meses A tu casa Por el precio De 300 megas Y si combinas Con servicio móvil Te llevas un Wi-Fi mesh gratis Recuerda cambiarte a claro La red más poderosa Me encanta venir a la plaza Es como otro vibe ¿Verdad? Sí Siempre vengo Mira qué bello Me encanta Tú sabes que es de aquí ¿Verdad? Claro A que voy Y le doy un beso Y me tiro una foto con él Tú no te atreves La foto Con parma Sueletes Me tiro una foto ¿Conmigo? No, con el carro Ah, ok Tu mejor opción Disfruta de la alegría De tener un solo pago Consolidando tus deudas Con un préstamo personal De la cooperativa De ahorro y crédito oriental Ahora tienes hasta 90 días Para hacer el primer pago Llama al 187-418-2021 Cooperativa de ahorro y crédito oriental La alternativa de todo un pueblo Llegaron los isleños a Arby's Prueba el rico smoke cubano O el sabroso sweet morigua Ambos preparados al momento Con jugosa carne de cerdo desmenuzada Pídelos en combo por solo $8.99 Y deleita tu calabar criollo en Arby's Danilo, ¿cuál es tu definición de MVP? Eso es sencillo, Xiomara MVP es el líder indiscutible Para mí el MVP es el más confiable Cierto Pero también te brinda seguridad Y no solo eso El MVP te resuelve cuando más lo necesitas Esa te la doy Y ya sé por dónde vienes Bueno Pues estamos claros De que MVP estamos hablando, ¿no? El verdadero MVP Es seguros múltiples Al renovar el marbete Ponle tu marca a seguros múltiples Los MVP del seguro obligatorio El siguiente juego llega a ustedes gracias a Granots Camuy Cooperativa Supermercados Econo T-Mobile Cooperativa Oriental Primera Hora El Nuevo Día Deportes Salvador Colón Moulton San Patricio El último juego de Quentin Peterson En la liga de China fue hace 11 días Michele Y esta noche ha dejado evidenciado Que está un excelente ritmo ofensivo Así es Ha hecho de todo Ha sido la voz principal Para los vaqueros esta noche Con 28 puntos Cuatro rebotes Tres asistencias Los vaqueros con el balón Ventaja de 11 4.30 de acción A ver si Carolina tiene paradas defensivas Y pueden reaccionar Gabriel Muy fácil Estaba cerca Del canasto Y no le prestaron atención Condit llegó tarde Y Gabriel Que anotó solamente 13 puntos En el juego anterior con Carolina Esta noche ya lleva 20 Condit frente al mundo Que clase de canasto Tremendo Ese riverse El hombre grande George Condit Atreviéndose contra los dos jugadores grandes De Bayamón Jugador que tiene Muchas habilidades también Para poder anotar En el área ofensiva Pero necesitan parada Defensiva a los gigantes Gabriel frente a James Ahí recibe el hombre de la noche Peterson Que vuelve a lanzar de tres Cuando no las mete asusta Viene Queen Cook Bayamón poniendo ahora Un poco más de presión Tratando de Eliminar Las secuencias ofensivas De Carolina Cook vio que Jesús Cruz Estaba solo Debajo del canasto Pero su pase picado Chocó con la pierna De un jugador de Bayamón Regresa Van Der Ortiz A cancha por Carolina También Thompson Por los vaqueros Cuando restan Tres Treinta y cuatro De acción Once Arriba Bayamón Tremenda Ese inbound play Gran jugada Diseñada Desde el saque De balón De Van Der Ortiz Con Scotty James Jr. Bayamón Jugando con el tiempo Que es su mejor aliado Asistencia Más dos Para los gigantes Thompson Se quedó corto En la flotadora Controla Condit Viene Jesús Cruz Le imprime velocidad Consiga Condit Condit ataca Se fue hasta abajo George Condit Con el canasto Qué buena paciencia Ahora aprovechando Esas transiciones Ofensivas Del equipo de Carolina Tratando de anotar Rápido Poner presión En defensa Y buscando una anotación Rápida En el marcador Siete Es la ventaja De Bayamón Era de once Hace apenas Uno segundo Thompson Lanza de tres Controla James Y después del time out Bayamón lleva de tres cero Un intento de campo Ahí está Jesús Cruz Lanza de tres Eso hubiera sido grande Para los gigantes Porque hubiese reducido La desventaja Cuatro Pizarro con Calma y paciencia Lo defiende Evander Ortiz Sigue Pizarro Trabaja uno contra uno Dejó atrás Evander Muy duro en el tiro Y ahora Trata de quitarle la bola A Condit Y lo que hace Es cometer falta personal Y por ahí viene Por ahí viene Michelle La jugada Wismar La jugada de la noche Wismar Holm Te la presento En breve Ahí está Buen amague Ataca Y la sembrada De Wayne Yen Gabriel Tremendo donqueo Esa es la jugada Wismar de la noche Wismar Holm Energía de la buena Ese movimiento Uno contra uno Ya había notado Dos o tres triples Desde esa misma área De la línea De tres De frente Del canasto En esa oportunidad Claro Tenía que evitar El tiro de tres Wismar 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 Lo confunde Y le ataca Hacia el canasto Y sigue Carolina Poniendo presión Y descontando Poco a poco 1'48 De acción La ventaja Es de cinco Próximo juego En pantalla Arecibo En San Germán O Arecibo Contra San Germán Viernes a las ocho De la noche Por aquí Por Telemundo Punto 2 Intercepta Carolina Se la lleva Huerta Huerta frente a Pizarro Doble paso Y ataca Ganastazo Para David Huerta Que también recibe La falta personal Y Huerta Dándole hacia atrás Al reloj Dándole hacia atrás Al reloj Del tiempo Dice padre Tiempo No puedes conmigo Yo soy David Huerta Y lo ha hecho Lucir a las mil maravillas En el ataque Y poniendo otra vez A los gigantes de Carolina En este partido Gran ataque De David Huerta Sabiendo utilizar su cuerpo Un jugador fuerte Que puede terminar Con contacto Y terminar anotando Como quiera Y estaba a paro Ahí con Pizarro Llegaron dos jugadores De Bayamón Pero llegaron tarde La puso Bien arriba Para evadir la defensa Y conseguir el ganas Y la falta 20 para el veterano 21 Para el humacaeño David Huerta Que lleva 20 puntos 4 asistencias 3 asistencias 4 rebotes En solo 23 minutos De juego Y se ha cerrado Este partido Michelle Y aquí no se ha ido nadie Cuando ya estamos En la postrimería Del juego 1-29 Es lo que le queda A este partido 2 arriba Los vaqueros Sobre los gigantes Hace apenas Varias secuencias Atrás Estaba Bayamón Por 11 Y Carolina Ha hecho tremendo avance Esos son los que Habemos estado Comentando Anteriormente Que cada equipo Ha tenido sus momentos De racha De momento Bayamón Saca una ventaja De 10 12-13 puntos Tienen una racha De juego De juego De juego en el clutch Ahí observamos Ambas bancas Vemos en primer plano A Nelson Colón Dirigente de los vaqueros De Bayamón David Huerta Que ha sido Pieza clave En juegos anteriores Lo ha hecho en el clutch Es lo mismo que está haciendo Nos está demostrando En esta noche Jugador que Aunque James Ha sido La pieza De más ofensiva Con 22 puntos En la noche 10 rebotes David Huerta En 23 minutos Lleva 21 puntos Promediando Sus puntos de promedio En las estadísticas Eran solamente 13 puntos Por juego 36 años De juventud Tiene David Huerta Veterano Canastero Comenzó en Caguas Hubo grandes momentos En quebradillas Quizás Sus mejores En adhesivos Llegó a Carolina Como agente libre Y qué clase De adición Ha sido Está en tremenda Condición física Entregado A su trabajo Y ha puesto A gozar A los muchos Fanáticos Carolinenses Que vinieron aquí Del Calentón Al Rancho Y es que también El cuerpo técnico De Carolina Ha sabido utilizar Las cosas positivas Que él le brinda Al juego Y sacarle ventaja Que pueda aportar En cada momento Con ellos Trabaja Bayamón Este juego Se ha cerrado Final de película Aquí en el Rancho Vaquero Pizarro Trabaja frente A Van Der Ortiz Ahora lo doblan Recibe Wengen Gabriel Trabaja buscando A Romero Picó el balón Pero la perdieron Los vaqueros Muy difícil Había muy poca distancia Entre Gabriel Y Romero Para hacer ese pase Picado No la pudo controlar El cubanazo Y Mael Romero Así mismo Como lo estás diciendo Ricardo Habían dos jugadores De Bayamón Para tres jugadores Defensivos Muy poco espacio No estaba realmente El espacio Para ese pase extra Y Carolina Con la opción De empatar O incluso De irse adelante Bien alto En ese tiro Es Cody James Y el avance Violento De los gigantes De Carolina Han empatado Este marcador Cuando resta Menos de un minuto Dame la pastillita De la presión Peterson 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 No cree nadie Este señor Otro canasto De tres Para Quinten Peterson Que ya lleva Treinta y uno Recibe James allá Cuando puso La cortina Hundin Recibió La falta personal Y Ricardo Peterson Ha sido El jugador De la noche Gran sorpresa Para los vaqueros Jugador Que ha sido Muy difícil De defenderlo Ahí cuando está En el movimiento James Decidió atacar Vio la brecha Pudo llegar Hasta el aro Bien arriba Pero este señor Está en la zona Es un asesino A sueldo Aquí en Bayamón Consigue Ese otro bombazo Y para los que le gustan Los números Con Peterson En cancha Bayamón Está más trece Era todavía Cuarenta y un Segundo Mucho tiempo Queen Coop Maneja Consigue a Scotty James James decide Lanzar de tres Y La metió Bombazo Para Scotty James Esa bola No quería caer Aquí los fanáticos De Carolina Contuvieron la respiración Luego soplaron Luego soplaron Para que esa bola Cayera Y este partido Nelson Michelle Compañero Xiomara Se volvió Se volvió a empatar Que juegazo Si me dan Quince juegos De Bayamón y Carolina Yo los quiero ver todos Como sacan chispas Estos dos equipos Michelle Que espectáculo Que espectáculo De baloncesto Definitivamente Ninguno De los dos equipos Quieren perder En la noche De hoy Ninguno De los dos Se está quitando Un gran partido Tanto ofensivo Como defensivo De ambos Quinteto Ahí está James La lanza Y vean como hace esa bola Como juguetea Con el aro De momento Pareció que iba a entrar Y salir Pero En el último instante Decidió caer Y propiciar El empate De este encuentro Y cuando parecía ser Que continuaba En un movimiento Ofensivo Viene el handoff De Queen Pensaban que iba a ocurrir Una cortina Con Condick Él ve el espacio En cuestión de segundos Para Y toma Ese tiro de grado Así que Hemos tenido Un partidazo Aquí en Bayamón Este cuarto parcial Michelle Favorece a Carolina 27 a 18 Y ahí ven la línea De Story Jane Tiene un doble doble Y no es Cualquier doble De doble Es un doble doble Sólido 27 puntos 10 rebotes De 4 De 7 a 4 El canasto de 3 Y es que lo hace todo Ricardo Un jugador Que puede driviar Pone la bola en el piso Ataca Ya me trajeron la camilla Michelle La viste ahí Que tengo la presión alta La viste que la trajo Ese era para ti Se lo pedimos de adelantado Por si acaso Que juegazo Aquí en Bayamón Y el PSN Demostrando una vez más Porque es la liga más dura Y las emociones Continúan el viernes Arecibo y San Germán ¿Quién la tira? Michelle La mano caliente Bueno Las manos calientes Son Peterson y Jane Punto Y se acabó Pero Huerta Ha estado muy bien Bayamón Siempre tiene a Thompson Que es un gran jugador Ofensivo O Sus dos torres Romero Y Gabriel Bola en las manos De Thompson Para sacarle cortina A Peterson Vamos a ver entonces Doblan a Peterson Y hay jugada cantada Y la verdad Es que Evander Ortiz Ha tenido una noche Defensiva Bastante retante Y se va con Cinco fouls Sí Esa era la Quilley Maura Trató de De decir Que había sido de él No hemos visto la repetición Para realmente juzgar Cuál fue la verdad Quilley trató Pero El oficial Determinó Que había sido Evander Mira que interesante Michelle Ingresa a Y mira con quien Parea Con quien Machea Con Peterson Ahí precisamente Peterson En el switch Maura Quien se queda con él Queen Cook También le presta Mucha atención Ahí consiguen a Romero Llegó Allá El pase Para Thompson Muy duro Se tiró Lucha en el balón ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? La tiene Gabriel Quedan dos segundos Lanza Peterson De tres Y por poco Por poco Peterson Nos manda a dormir Temprano Y no No va a ser así Y por segunda vez Esta campaña La segunda vez Que se enfrentan Vaqueros gigantes A tiempo extra ¿Qué juego? Cinco minutos gratis Y adicionales Esta noche Michelle Vamos a hacer la pausa En lo que yo me tomo La pastilla Michelle toma un poco De aire Los muchachos Se reponen Y venimos Con las emociones Del tiempo extra En breve Que maromas harán Donde la carne No es fresca La traerán Del sitio fritos Tienen una pistola De fuego La carne fresca De Wendy's Tiene un sabor Insuperable Solo Wendy's Puede decir esto La calidad mundial Se llama Brava 99.9 Tiene la base más pura Trabaja a mejor temperatura El motor 99.9 Tiene la base más pura Trabaja a mejor temperatura El motor Gama Lubricant Gama Calidad mundial Se llama Brava Lubricant Calidad mundial Gillette Proglide Y Gel Proglide Cinco navajas Y tecnología FlexVol Para eliminar prácticamente Todo el vello De la primera pasada Mientras reviras Suciedad y grasa Para que empieces el día Con el rostro limpio Y afeitado Recuerda Este es el vez De cambiarte a claro Recibe mil vegas De download Upload de internet Dedicado por seis meses A tu casa Por el precio De 300 megas Y si combinas Con servicio móvil Te llevas un wifi Mesh gratis Recuerda cambiarte a claro La red más poderosa Me encanta venir a la plaza Es como otro vibe ¿Verdad? Sí Siempre vengo Mira qué bello Me encanta Tú sabes que es de aquí ¿Verdad? Claro Aquí voy Le doy un beso Y me tiro una foto con él Tú no te atreves Las fotos Van a dar más breves ¿Me tiro una foto? ¿Conmigo? No, con el carro Ah, ok Tu mejor opción Disfruta de la alegría De tener un solo pago Consolidando tus deudas Con un préstamo personal De la cooperativa De ahorro y crédito oriental Ahora tienes hasta 90 días Para hacer el primer pago Llama al 787-418-2021 Cooperativa de ahorro y crédito oriental La alternativa de todo un pueblo Llegaron los isleños a Arby's Prueba el rico smoke cubano O el sabroso sweet morigua Ambos preparados al momento Con jugosa carne De cerdo desmenuzada Pídelos en combo Por solo $8.99 Y deleita tu calabar criollo En Arby's Danilo ¿Cuál es tu definición de MVP? Eso es sencillo, Xiomara MVP es el líder indiscutible Para mí el MVP Es el más confiable Cierto Pero también te brinda seguridad Y no solo eso El MVP te resuelve Cuando más lo necesitas Esa te la doy Y ya sé por dónde vienes Bueno Pues estamos claros De qué MVP estamos hablando ¿No? El verdadero MVP Es seguros múltiples Al renovar el marbete Ponle tu marca a seguros múltiples Los MVP del seguro obligatorio Los jugadores en ambos equipos Podrán ser diferentes Pero la intensidad El deseo La garra La rivalidad Entre estos dos grandes quintetos No cambia Carolina dominó El cuarto parcial 27 a 18 Para forzar el tiempo extra Ahí está Ahí está la historia De cómo han sido Los parciales Y por poco Por poco Por poco No tenían para contarlo Porque Este Peterson Se elevó de tres Parecía Que lo iba a dejar pegado Sin embargo Hay tiempo extra Hay que darle crédito Al campeón Que vino de atrás De una desventaja De doble dígito Y aquí están Para disfrutar Un tiempo extra Cinco minutos adicionales Entre gigantes Durante el partido Todos los cuatro Los primeros Que te digo 25-35 minutos De juego Parecía ser Que Bayamón Estaba dominando Estaba dominando Los tiros de tres Estaba dominando El tiempo de juego Los movimientos ofensivos Sin embargo Carolina capitalizó Los últimos cinco minutos Del último parcial Huertas y James Hicieron el clutch De ellos Atacan los vaqueros Estamos en tiempo extra Wengen Gabriel Entrega para Peterson Consigue a Gabriel Bonita la entrega A Romero Llegó tarde James El canasto En excelente jugada ofensiva De los vaqueros De Bayamón Es para Ismael Romero Así es Buen ataque De Peterson Se levanta para un tiro de tres Engaña la defensa Da ese pase a Romero Cortando por el medio Un pase extra Mejor decisión Once puntos Y once rebotes Para Romero James ataca cerca No pudo tampoco Condit Controla a los vaqueros Con Pizarro Viene Peterson El hombre orquesta De los vaqueros 31 puntos En su debut Trabaja frente a Huertas Entrega Romero Romero en la pintura Gabriel Sacan para Thompson Que está solo Lanza de tres Se quedó corto Mejor tiro Más solo Que eso no viene Quincu Busca la cortina Condit Se mueve hacia el canasto James Es automático Este señor La toca Y solamente Mira el aro Y lo dejaron Solo nuevamente Vuelve a atacar Y le pusieron Tremendo tapón Buen James Gabriel En la gestión Defensiva Y es que Gabriel está En todas En todas Las posiciones Defensivas Parecía que iba A buscar Coger la ofensiva Primero Y después dijo No, no, no Espérate que yo Sigo contigo Y eso no es fácil Eso no es fácil Esa habilidad De poder salir De esa ejecución De tratar De coger un fado ofensivo Levantar el brazo Que lo tenía abajo Completamente Y coger El tapón arriba El hombre más largo En una autopista Llega Llega arriba Trabaja el equipo De Bayamón Gabriel 28 y 3 Y precisamente Tiene el balón Ahí está Peterson Sale de la cortina Lanza No las puede tener todas Viene James Al ataque Ahí está Queen Cook Dos arriba Bayamón 3-20 Queda la acción Queen Cook Se levanta de 3 Se quedó corto Tira un airball Ambos equipos Tratando de anotar Muy rápido En vez de utilizar Un poquito más Los 24 segundos Thompson buscando A Romero Lo encuentra Maura No pudo hacer nada Frente a Romero Otro canazo El segundo consecutivo De Romero En el tiempo extra 4-0 El comienzo De los vaqueros En este overtime Romero Doble-doble 13 y 11 Ahí está Huertas Catch and shoot No cae el balón Ahora para Carolina Romero controla Bayamón con la opción De alejarse A 6 o 7 puntos Peterson Buen movimiento Dejó atrás a Cook Consigue el canasto Winter Peterson Y con un avance De 6 a 0 Los vaqueros Los vaqueros Se alejan En el marcador En tiempo extra 97 a 91 Carlos González Y los gigantes De Carolina Piden tiempo Cuando este tiempo extra Ha sido Este periodo adicional Todo para el equipo Subcampeón Los vaqueros De Bayamón 6 a 0 El comienzo Para los vaqueros Y el cuerpo técnico De Carolina Tomando ese time out Tiene que buscar Una reacción Distinta En estos últimos Dos minutos y medio Que restan Le ha favorecido En todos los cuadros Le ha favorecido Los últimos minutos Ese tiempo Del clutch De cada uno De los parciales Ha favorecido A Carolina Así que estaríamos Estaríamos Especulando De que Carlos Ahora está buscando Una reacción De su equipo Con este time out Ahí vean a Peterson Cuando no la hace La ofensiva Encuentra a sus compañeros En buena posición Gabriel hizo lo mismo Consiguiendo a Romero Que iba en corte Y también la conexión De Thompson Con Romero Vieron que tenía Un mismatch Tenía a Maura Ahí Condit llegó tarde Y la próxima jugada Buena magia Ahí de Peterson Para conseguir Ese canasto Ahí pudimos ver Los seis puntos Que le dan la ventaja Al equipo de los paqueros De Bayamón Y es que Carolina Ha descansado En todas O casi todas Sus posesiones Ofensivas En buscar un tiro De tres En tratar De ganar El tiempo O ganar la ventaja Con un tiro De tres Y no ha combinado Mucho su juego Por el lado De Bayamón Han intentado Y le ha funcionado Esa combinación Han intentado triple No le funcionó Tuvieron otro ataque De Thompson Que había tratado De anotar un triple Anteriormente Busca mejor Combinar su juego Con un ataque Y ese Ese picanrol Ese Buscar El rol En el medio En el medio De la cancha Le ha funcionado Romero 29 segundos En el marcador Me pareció Que no hubo Realmente El contacto Que el oficial Alejo Ahí trabaja Peterson Consigue a Thompson Frente a Huerta Sigue Thompson Buena defensa De Huerta Peterson de bien atrás De bien atrás Caramba Viene En el contraataque En el contragolpe Queen Cook Consigue el canasto Clama por la falta No llega Dos puntos Para Queen Cook Ricardo Este es el momento Que yo siempre digo Gracias a mi profesor Este es el momento Donde se separan Los niños De los adultos Las decisiones Importantes Cuentan En este momento 15 puntos Para Queen Cook En la noche Trabaja Pizarro Usando el tiempo Los vaqueros Sigue Pizarro A Gabriel Consigue a Romero Y falló 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 El donqueo Romero La tenía completa La tenía solito Huerta Doble paso Ataca Recibe la falta Personal David Huerta Y Romero Tenía Tenía Un donqueo Facilito Cómodo Y sencillo No pudo hacerlo Y esto era lo que Estábamos comentando Carolina Le ha favorecido Los últimos minutos De cada parcial Han capitalizado En ese momento Ahí está Pizarro Que no está de acuerdo Con la decisión Y es que Tiene cinco fauna En esa canta Y le dio hasta La plegaria Y a Carlos Román Román le dijo Mira Por ahí está el banco Ve a sentarte Y se va a pisar Rosalejo Con cinco fauna Ocho puntos Tres rebotes Siete asistencias Sigue liderando Esa área De asistencia Huerta Huerta El tiro libre 21 en la noche Para el humacadeño David Huerta Cinco rebotes Cuatro asistencias Para dos importantes Tiradas En tiempo extra La primera es buena Para Huerta Siempre se ha caracterizado Por ser Excelente Desde esa zona Inmenso David Huerta En la noche de hoy Para los gigantes De Carolina Con ese tiro libre Tiene 22 ya Esta noche Carlos González Trabajando en la línea Los gigantes Huerta Para la segunda Y está su línea Perfecto En el tiro libre Y falló Lucha en el rebote A ver Cuál es el decreto Y parece ser En contra De los gigantes En base A la reacción Que vemos De James Condit Y Huerta Quinn Cook Pide la revisión Así que el balón Va a ser De los vaqueros Que se adelantó Algo Aparentemente La verdad es que No tengo idea Ahí trabaja Romero Romero frente a Condit Sigue Romero Sigue Romero Buscando que hacer Romero ataca Frente a Condit El rebote El hombre grande De los gigantes Viene KJ Maura Tres arriba Los vaqueros Minuto final Estamos en tiempo extra Maura la lanzó De tres Bombazo Para KJ Maura En el momento grande El más pequeño En la cancha La empujó De tres Se empató A 97 El juego Hay silbato Hay jugada cantada Antes De ese ataque De Peterson Y ustedes ven Y ustedes ven La señal clara De los oficiales Diciendo que el canasto No vale Y Maura Hace el amague Todo el mundo Pensó que le iba a pasar Y dijo No, no Esta es mía Esta es para mí Y la zumbó De tres Que juegazo Que juegazo Emociones Indescriptibles Para este juego Ambos equipos No se quieren ir Parece que les gusta Jugar en contra Que no se quieren ir En esta noche Y eso envía A Onzi y Branch Al tiro libre Estaban a palo limpio Branch y Maura Ya consiguió La primera Branch 98 Bayamón 97 Carolina 45 segundos Ocho décimas Quedan de juego Estamos en tiempo extra Branch También consigue La segunda Allá está Nelson Colón Cantando jugada Cuenco No toca el balón Para que no corra el reloj Ahora lo hace El público Se pone de pie Aquí en Bayamón Cuenco Con el balón Penetra por la izquierda Lo dejaron entrar Llegó Gabriel En gran gestión defensiva Adelantado el balón Para Peterson Decide contener la marcha Peterson Y jugar con el tiempo Viene Cuenco Le pone presión Sigue corriendo el reloj Quedan 25 Vienen dos gigantes Lo doblan Pierde el balón ¿Quién la quiere? La tiene James James la trae a toda máquina La atrasa para Maura Que metió una Y ahí va la otra No pudo ser Lucha que el balón La tiene escondid Ahí está Queen Cook Desde la esquina Falla nuevamente Condit al ataque Le dieron de arroz Y de masa Hay falta personal Sobre George Condit Que sigue en la lona Buscando aire Al igual que yo En esta mesa de transmisión Así estamos Así estamos Ricardo Estamos todos así Qué juego Qué ímpetu de cada uno De los equipos Carolina no se quita No quiere terminar El partido Perdiendo Qué clase de gestión De Gabriel Como llega en el último segundo Y cuán largo es Se extendió Para ese bloqueo Y entonces en la lucha Estos dos equipos Michelle Ni dan Ni piden tregua Jugando a toda máquina En todo momento Y ahí En esa ocasión Gabriel baja el brazo Y es claro y evidente El contacto con Condit Así que la situación Es que con 8.8 segundos George Condit Con la opción De empatar este partido Falló la primera Falló la primera Condit Celebran los fanáticos Vaqueros Todavía quedan 8.8 segundos Condit para la segunda Y Condit Con 13 puntos Y 11 rebotes Esta noche Afanaticada de pie Aquí en el rancho Vaquero Qué juegazo Entre los finalistas Del pasado torneo Va para la segunda Condit 13 puntos 11 rebotes También dos bloqueos La segunda También la falló Controla Bayamón La tiene Peterson Se está acabando el tiempo Peterson adelantado Y vino la falta Había que detener el reloj Así que hay falta Sobre Peterson Condit No pudo hacerse justicia Del tiro libre Allá lo anima Bimbo Carmona Parte del cuerpo técnico Gigante Pero la realidad Es Que tuvo la opción De empatar Este partido Y ahora la opción Es para Bayamón Poner casi No voy a decir por completo Pero poner casi Este partido En caja de seguridad Con estas dos tiradas Anotando uno Todavía Carolina Tiene la oportunidad De que en 6 segundos Hacer una jugada Que lo han hecho antes Y empatar el partido Y tiene la oportunidad Carolina De hacer una gran jugada En 6 segundos Nelson está Que se come el suéter Se puso el cuello Del suéter en la boca Por poco lo muerde Falló la primera Peterson Va para la segunda Dos arriba Bayamón 6 segundos Quedan En tiempo extra Metió la segunda La ventaja es de 3 Carolina necesita Un bombazo Ahí va Huerta Huerta es a toda máquina Frente a Peterson Peterson muy inteligente Dijo no De 3 no la vas a tirar En este momento Cometió la falta Y esas decisiones Importantes En pequeños segundos Bayamón domina por 3 Ya él sabe Que Carolina Va a tratar De empatar el partido Él da un fau antes Lo lleva entonces Por bonificación A la línea del tiro libre Le quita las oportunidades A Carolina De anotar un tiro de 3 Peterson En su debut Con los vaqueros De Bayamón Lleva 34 puntos Del tiro libre De 5-4 Esta noche David Huerta Es el tiro libre Huerta Consigue la primera Importante Para David Huerta Y ahora la pregunta Michelle La tira a meter O la tira a fallar Si la nota Como quiera No tiene oportunidades Me parece Que ahí le estaba Haciendo la señal Nos regaló Esa señal Le tiró a fallar James Ahí está James Está Frankie Lucha en el balón Y se acabó Claman por una falta Los muchachos de Carolina Ahí están James Y Condi Pero la victoria De los vaqueros Celebra Peterson Gabriel Y la fanaticada Aquí en el rancho vaquero Tremenda victoria Para los subcampeones Nacionales Vaqueros de Bayamón Y le ganan el segundo consecutivo A los gigantes En este duelo particular Entre finalistas Del pasado torneo Se saludan ahí Vaquero y gigante En el rancho vaquero La victoria De los locales 100 a 98 Gran partido Sin duda alguna Entre dos equipos Con aspiraciones Y pretensiones De llegar Profundo En esta campaña Michelle Así es Ambos equipos Los últimos La final Que vimos En el 2023 Nos han regalado Dos partidazos Cada vez que se han enfrentado En esta temporada 2024 En ambas ocasiones Bayamón Se ha llevado El partido Así que domina Ese enfrentamiento Pero que juego Que juego Para el fanático Del baloncesto Esto es lo que nos gusta Ver Grandes situaciones De cada uno De los equipos Ambos quintetos Jugando espectacular Los refuerzos Haciendo un trabajo Increíble Y Peterson El jugador de la noche Definitivamente Que termina Con 34 puntos Así es amigos Vamos a pasar Con Xiomara Que tiene al MVP Seguro Múltiples De esta noche Seguro Múltiples Winter Peterson Congratulation Ahora pasamos con los compañeros En la mesa Ahí escucharon las palabras Del MVP Jugador más destacado Esta noche El MVP Seguro Múltiples Quinten Peterson Habló sobre La manera En que su equipo Creyó en él Creyó en sus intenciones En su deseo Y en su habilidad Para ejecutar en cancha Le demostró Con creces Con una actuación De 34 puntos 5 rebotes Y 3 asistencias Este señor Lo hizo todo A larga distancia A media distancia Los canastos de 3 Fueron el plato fuerte Y en el clutch Metió tiros importantes Si no Alimentó a compañeros Que estaban en buena posición Lo hizo en varias ocasiones Con Romero Y también con William Gabriel Las estadísticas Michelle Así es Bayamón domina ¿Verdad? Por 2 puntitos 100 a 98 En tiros de campo Empate a 37 Sin embargo Carolina tuvo mayores oportunidades De esa área En la línea de 3 puntos Aquí es donde está La ventaja De Bayamón Y estuvo la ventaja Durante toda la noche Dominando 16 a 12 En el tiro libre Carolina fue más veces Al tiro libre 17 Anotando solamente 12 14 Para los vaqueros Los rebotes Más 9 El equipo de Carolina Esa dupla de James Y Condit Fue clave en ese aspecto En asistencia Los gigantes Dominaron 20 a 18 Ternobel iguales Dos equipos que ejecutan muy bien Y cometen Pocos turnovers Puntos en la pintura A diferencia del primer partido Donde Bayamón sacó de la cancha En la zona pintada Los gigantes Esta vez Carolina dominó A los vaqueros A nombre de todo el equipo de trabajo Que elaboró Para ustedes En esta presentación Del BSN Y Telemundo Miércoles en la noche A nombre de Michelle González Comentarios, análisis Estadísticas Ricardo Torres Su amigo de siempre En la narración Xiomara Ríos En la entrevista Gracias por la atención dispensada Buenas noches desde Bayamón Buenas noches Este juego Es una producción Del baloncesto superior nacional Todos los derechos reservados Este juego fue presentado por Penfed Excelentes intereses para todos